¿Qué pasa gente, todo bien? Como verán hoy día traigo otra película, esta vez de Naruto, vamos a empezar a variar el contenido, una vez a la semana habrá una película de Naruto, en cuanto a los otros fanfics no se preocupen ya que se van a seguir subiendo. En la descripción encontrarán el perfil del creador de esta historia, vayan a seguirle. Sin nada más que decir los dejo con el vídeo. Capítulo 1. Estamos todos reunidos aquí hoy para ver cómo se hace justicia al chico demonio, Naruto Uzumaki. Su crimen casi mata a nuestro precioso y leal Sasuke Uchiha después de haber dejado la aldea debido al control de Orochimaru sobre él. El verdugo será el mismo Sasuke. ¿Cómo diablos llegó a esto? Piensa un Naruto que espera. Escena retrospectiva finalmente lo hice. Vencí a Sasuke y ahora podré cumplir mi promesa con Sakura. Kid seguro que sí. Gran trabajo. Gracias Kyu pero que crees que te haría el consejo por lastimar a su precioso Uchiha? Supongo que tienes razón. Pero fue una misión. Seguramente Baachan puede hacer algo. Oh, mira Kakashi os encamino. Cortando la conexión, ve a Kakashi dirigiéndose hacia él. Oye Sensei. Mira yo, luego se quedó inconsciente. Al despertar, mira a su alrededor y ve que está dentro de un hospital. Al recordar lo que sucede, quiere levantarse de la cama, pero el recién llegado lo detiene. Vaya, Naruto. Tómatelo con calma. Te veo despierto. Sishikamaru. Todos los demás están bien. Sasuke ha vuelto. Sí. Terminamos la misión Naruto y todo es gracias a ti. Lo hiciste bien. Dijo mientras sonreía a su amigo. El rubio lo había sorprendido mucho y estaba agradecido por lo que había hecho. Dime dónde están todos. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? Todo el mundo está bien ahora. Antes no tanto. Sin embargo, Kiba se está desilusionando hoy. Los demás están dormidos. Descansa un poco. Luego se fue. Al día siguiente, mientras caminaba por el hospital, se encontró con el resto de los 12 de Konoha y sus Senseis, excepto sin sus propios miembros del equipo y Sensei. Lo saludaron y le preguntaron si se encontraba bien. Naruto, cuando te trajeron por primera vez, había un agujero en tu jersey donde estaba tu corazón. ¿Qué pasó? Preguntó Kurenai. Todos los suyos también se habían preguntado lo mismo. Bueno, ya ves que fue Sasuke quien puso un Chidori a través de él. Aunque se curó. Dijo mientras se rascaba la nuca avergonzado. ¿Qué? Ese idiota. No puedo creer que realmente me agradara. Eu me siento tan asqueado. Ino exclamó mientras saltaba arriba y abajo. Para diversión de los demás. Pero como diablo se curó. Eso eso es imposible gritó Kiba. Tengo que estar de acuerdo con el chucho de aquí. No solo sanas. Dijo Neji. Naruto solo miró hacia abajo y movió los pies sin saber qué decir. Hay algo que no nos estás diciendo, ¿no? Dijo Shikamaru. No es que no quiera decirte. Es que podrías odiarme como a mi propio equipo una vez que lo hagas. No te odiaremos, Naruto. ¿Pero por qué no le agradarías a tu equipo? Preguntó Chouji. Respiró hondo y dijo. Hace 12 años, bueno, casi 13, cuando el Kyu, Naruto. Eso está prohibido. Tú, si está tan prohibido, entonces por qué todo el mundo lo sabe. Si está tan prohibido, entonces habría tenido una infancia normal. Si es así, fue interrumpido mientras sostenía su herida y colapsaba en el suelo. Naruto. Todos gritaron. En ese momento, Tsunade y Hiaraiya entraron al hospital y vieron al rubio colapsar en el suelo. Corrieron y preguntaron qué sucedió mientras Tsunade lo colocaba de nuevo en su habitación y comenzaba a arreglarlo. Afuera, todos simplemente reflexionaron sobre lo sucedido. Hiraiya-san, ¿podrías contarnos lo que realmente sucedió hace 12 años cuando el Kyuubi se unió? Eso es lo que nos iba a decir hasta que alguien mira a Asuma y le dice que está prohibido. Dijo Shikamaru. Bueno, si iba a decírtelo, entonces podría confiar lo suficiente en ti así que les contó todo sobre cómo atacó y el cuarto lo selló en Naruto y todo. Cuando terminó, algunas de las chicas estaban llorando y los chicos se sintieron muy culpables. Todos lamentaron lo que le habían hecho al rubio a lo largo de los años. Pero todos tenían una cosa en mente y que iban a cambiar. ¿Pero por qué el cuarto entraría en Naruto de todas las personas? ¿Tenían una conexión? Preguntó Shino. Esto tenía a los tres Hounin-senseis en lista también. Este también es un secreto que no puedes contar. El cuarto Okage es el padre de Naruto. Su nombre completo es Naruto Namikaze Uzumaki. Sin embargo, nadie lo sabe y no creo que él tampoco. Dijo Hyariya. Guau, es el hijo del cuarto. Eso es increíble. Exclamó Kiba. Sí, lo es. Las llamas de la juventud brillan intensamente en Naruto. Dijo Lele. No puedo creer que lo vean como un demonio. Quiero decir, no pueden distinguir la diferencia entre un kunai y el pergamino usado para sellarlo. Tenten dijo. Me siento muy mal por el pequeño. ¿Dónde está Kaka si de todos modos? Asuma dijo mientras miraba a su alrededor. No te molestes. Es un problema, pero ha estado aquí por una semana y ni siquiera se molestó en ir a Naruto. Él y Sakura acaban de ir a la habitación de Sasuke. Todos los días, si puedo agregar. Eso es inaceptable. Tiene favoritos. Exclamó Kurenai. Eso es de lo más grosero. Estoy decepcionado de mi rival hombre, todos fuimos horribles con él, eh. No sé ustedes, pero voy a cambiar. Seré el mejor amigo que jamás haya tenido. Exclamó Ino. Los demás sonrieron diciendo que suyo también. En ese momento salió Tsunade. ¿Y Naruto G va a estar bien? Preguntó Inata, finalmente saliendo de su conmoción. Bueno, está estable. Estará bien. Solo necesita descansar un poco. Mirando a su alrededor preguntó, ¿Dónde está Kakashi y sus otros compañeros de equipo? Sasuke fue liberado ayer. Ninguno de ellos vino aquí, Ime. No puedo creer que Kakashi le haría eso al hijo de su propio sensei. Dijo Hiraya. Anbu, tráeme a Kakashi Atake, Sasuke Uchiha y Sakura Aruno. Se dirigió al Anbu. No puedo creer esto. Gritó, asustando a todos allí. Había un aura oscura y aterradora rodeándola. Naruto abrió la puerta y miró afuera, encontrándose con los otros que le preguntaron de inmediato cómo estaba. Tsunade lo arrastró de regreso a su habitación, que luego fue inundada por todos los demás allí. Cuando se enteró de que les habían hablado del Kyuubi y no lo odiaban por ello, soltó algunas lágrimas y les agradeció con una sonrisa genuina, no como las falsas antes. Cuando llegaron, fueron recibidos con una gran cantidad de intención asesina por parte de los Hounin senseis y los dos sanins. Lady Tsunade. ¿Llamaste? Dijo Kakashi. Detrás de él estaba Sakura, abanicándose sobre Sasuke y Sasuke, quien estaba meditando debido a la derrota del rubio. Cuando vio a Naruto, corrió y quiso golpearlo, pero fue bloqueada por todos los que estaban allí. ¿Qué crees que estás haciendo Sakura? Voy a golpearlo. ¿Sabías que golpeó a Sasuke y casi lo mata? Ella chilló. Cállate niña. Dijo Tsunade Kakashi, te llamé aquí para preguntarte por qué tú o tu equipo no vinieron a conocer a Naruto durante su estadía. Soy un Uchiha, una élite. ¿Por qué querría visitar a un campesino perdedor sin clan como él? Él dijo. Bueno, adivina lo que metiste Uchiha, este perdedor sin clan como dijiste, te pateó el trasero y lo arrastró de regreso a la aldea. Shikamaru respondió. Tuvo suerte, eso es todo. Suficiente. Te hice una pregunta Kakashi. ¿Por qué no viniste a visitar a tu estudiante? Déjame ser honesto contigo, Okage-sama. Naruto casi mató a Sasuke y no le enseñé a matar a un compañero shinobi. Estoy realmente decepcionado de él. No creo que mereciera ser visitado. Oh, eso es tiene un aura oscura así que estás tratando de decirme que el hecho de que Naruto tuviera un agujero del tamaño de un puño en su pecho no importaba. ¿Es eso lo que estás tratando de decirme, ataque? Lady Tsunade, solo hizo eso para defenderse y nada más. Pero Naruto usó el chakra de ti y eso fue peligroso. Entonces Sensei, ¿estás tratando de decir que no tengo ningún talento? ¿Que fui una pérdida de tiempo, considerando que no me enseñaste absolutamente nada? Déjame preguntarte esto y responde honestamente, ¿me querías? ¿En tu equipo? ¿Me ves como un peso muerto en tu equipo? Dijo Naruto mientras miraba a Kakashi a los ojos, sin revelar nada. Bueno, ya que quieres que te responda honestamente, entonces sí. Nunca te quise en mi equipo. Fuiste el último muerto, un bromista y apuesto a que tus padres eran bastardos y putas sin talento. Todos se quedaron boquiabiertos ante lo que dijo, pero Naruto solo sonrió, confundiendo a muchos. Kakashi, eso fue muy grosero de tu parte. ¿Cómo pudiste decir esas cosas? Exclamó Gai. Kurenai simplemente se acercó a él y le dio una bocetada en la cara, lo que demonios acabaste decir, te golpeó. ¿Cómo podías decirle tales cosas? Has perdido la mente. No puedo creerte Kakashi, eso es lo más repugnante que podrías haber dicho. Asuma dijo. Bien es cierto. Naruto Baka acaba de matar a Sasuke-kun. Debió haber muerto ese pequeño demonio. Es solo un monstruo que nadie le importa, Sakura fue interrumpida con un puñetazo en el estómago. Todos miraron quien era y notaron tres figuras oscuras que emitían una oscura y aterradora intención asesina. El que la golpeó no fue otro que Hinata y detrás de ella estaban los dos Sanins. Escucha, puta de pelo rosa, si alguna vez llamas a Naruto demonio o monstruo una vez más, entonces te golpearé tan fuerte que nadie te reconocerá. Dijo en un tono oscuro y sádico. A partir de ese día nadie quiso volver a enojarla tanto. No puedo creer que te atrevas a decirle esas cosas a mi aprendiz. ¿Por qué salgo? Comenzó Jiraiya mientras luchaba por agarrar y golpear a Kakashi, quien estaba visiblemente conmocionado. Ustedes no saben nada. Es un huérfano que a nadie le gusta y debería morir. Debería haber estado agradecido de que lo matara un Uchiha. Un huérfano comienza y no, entonces, ¿qué eres exactamente? Todos solo lo miran, preguntándose lo mismo, mientras Asuke y Sakura se sorprendieron por lo que dijo y no, pensando que todavía era una fangirl, hablas de lo grandioso que es tu clan cuando no eres más que un mocoso malcriado y engreído que solo sabe montar y usar su apellido. Y no, como pudiste, tiene razón, todos se vuelven hacia Neji, si el clan Uchiha era tan grande, entonces ¿por qué fueron completamente asesinados, excluyéndote a ti y por una persona de nuestra edad? Lo sé bien. Eres patético. Si todos fueron tan malos entonces, gracias a Dios que se fueron. Añadió Kiba. Sería problemático lidiar con tal dolor todos los días. Mientras continuaban menospreciando a los Uchiha, Kaka si tuvo suficiente, ya que Obito era parte de eso, ya es suficiente. ¿Cómo pudiste decir esas cosas? ¿No sabes que afectaría a otros? Él exclamó. Fueron detenidos por una risa loca y malvada, dándose la vuelta, vieron a Naruto agarrarse los costados y reír tan fuerte. Ya veo, entonces mi padre era un maltratador y mi madre una puta, ¿eso es lo que dijiste? Bueno, déjame comenzar diciéndote que me disculpo por ser una carga para ti y que ya no tendrás que preocuparte más. Ya no seré parte de tu equipo. Perdón por ser tan convincente. Pero déjame decirte este ataque, como les dije a todos antes, siempre tendré la última risa. Se vuelve hacia Sasuke y tú, no puedo creer que seas pariente de Weasel. Es una lástima de verdad. Ahora vete, no quieres quedarte aquí, ¿verdad? Y con eso se fueron. Dirigiéndose a todos los demás, dijo, todos escucharon lo que dijo sobre mis padres, ¿verdad? Asienten bien, porque voy a hacer que se arrepienta tanto. Espera, ¿sabes quiénes son tus padres? Preguntó Jiraiya. Asintió con un si espera, ¿saben quiénes son mis padres? Preguntó mirando a sus amigos. Ellos asintieron. Ambu entra y le dice a locaje que el consejo convocó una reunión y que se necesitaba a Naruto. Sala del consejo. Mientras todos se sentaban en la habitación, estaban el consejo civil y el consejo shinobi. Sasuke y Kakashi también estaban allí. En ese momento, Tsunade, con el Konoha 10, entró con el Hounin-sensei. No llamé a esta reunión, ¿de qué se trata? Tsunade gritó. Se trata de la misión de recuperar a Sasuke Uchiha. Por lo que entendemos, el mocoso demonio casi lo mata. Dijo un civil. De repente se decían golosinas y que lo querían muerto. Silencio. Ahora empieza lo que sea que estés diciendo. Hemos decidido emitir un voto para ver la ejecución del demonio. Danzo dijo fríamente. ¿Qué? Se escuchó del grupo. Incluso el consejo shinobi se sorprendió. No puedes ejecutarlo. Hemos completado la misión. Shikamaru comenzó. Estás fuera de lugar chico, dijo Humora. No, ustedes son los que están fuera de lugar. No pueden castigar a alguien por completar una misión gritó Kiba. Todo el grupo comenzó a gritarle al consejo, lo que trajo orgullo a los presentes de los jefes de clan. Suficiente. Se apoderará de esto o de lo contrario será expulsado. Si hay alguien a quien culpar, entonces soy yo. Shikamaru dijo mientras se acercaba. Yo era el líder del equipo, lo que significa que era mi responsabilidad por lo que sucediera. No miran y ven a Naruto parado ahí con los ojos cerrados, los abre y continúa, solo vota y ya veremos. Pero Naruto, lee comienza. No, ni siquiera sabemos si sería efectivo, así que todavía hay una posibilidad, ¿verdad? Asintieron y se emitió el voto. Desafortunadamente, la suerte no estuvo de su lado, ya que su ejecución estaba en su lugar. Sasuke solo sonrió, feliz de que la insípida molestia finalmente se fuera. ¿De quién va a ser mi verdugo? Preguntó Narito a Kamli. Estoy drogado. Finalmente te habrás ido. Sonrió mientras otros solo lo miraban. Volviéndose hacia el ambu, dijo aquí, esposadme. Supongo que voy a estar en prisión. Todos se limitan a mirarlo. Te estás tomando muy bien a este demonio mocoso. Porque ustedes asquerosos amatures, yo siempre río el último. Además, mi hermana no se lo tomará tan a la ligera cuando escuche que su hermano va a morir. Dijo mientras se alejaba riendo. Fin del flashback Sasuke se acercó a Narito y lo miró con aire de suficiencia. ¿Tienes alguna droga de las últimas palabras? Sí, eres un completo idiota por confiar en el consejo y ni siquiera puedo decir el dolor que le causaron a tu hermano. No puedo creer que te pusieras de su lado después de todo lo que le hicieron. Sasuke solo lo miró interrogante. ¿De qué estás hablando? Los ancianos involucrados se quedaron con los ojos muy abiertos y le dijeron que apurara la ejecución. Oh, ¿quieres decir que el pequeño Sasuke no sabe la verdad detrás de los masacrados? Qué triste. ¿Eh la verdad? Sí, la verdad. De todos modos, continúa con la ejecución. ¿No se supone que me mates? Primero dime qué pasó realmente. ¿Cómo lo sabes? Sasuke, solo está jugando con tu cabeza. ¿De verdad ahora? Entonces, ¿sabes quién es el nombre en clave de Ambue Asal? Es triste que no conozcas la máscara de tu propio hermano. Dímelo ya. Te lo contaremos Sasuke. Solo mátalo. Preparando su chido y mientras la multitud espera con anticipación. Cogió su mano y se la clavó en el corazón. O eso pensaba él. Justo en el último minuto, una espada detuvo su chido y justo al lado del corazón de Naruto. Te tomó bastante tiempo, me echan. Todos miraron de dónde venía la espada y luego palidecieron. Una chica con un abrigo negro que le llegaba hasta el fondo, abrochado en la cintura. Pantalones negros ajustados con botas que lo cubrían hasta las rodillas. Llevaba una máscara negra y una capucha que le cubría la frente. Solo se ven sus ojos. Ojos llenos de odio e ira. Esta niña era temida en todas las naciones elementales hasta el punto de que en el libro de bingo se dice que si la contrarrestas, entonces es mejor suicidarte para aliviar la muerte, y su padre no era mejor, si es que peor. Allí, en toda su gloria, estaba Milei Algul, heredera de la organización despiadada del mundo y, sin embargo, la había llamado Neee Chan. Lo siento, tuve que ocuparme del negocio. Sugure, solo querías hacer tu entrada dramática. Dijo mientras sonreía a su hermana mayor. Aunque había una brecha de 5 años entre ellos, eran los mejores amigos y estaban relacionados por todo menos por sangre. Muy bien Naru, deshazte de las esposas. Es hora de ponerse serio. Se vuelve hacia Sasuke. Oh, hola, el hermano pequeño de tu comadreja, ¿no es así? ¿Por qué sigues en el pueblo? Sasuke solo la miró como si estuviera loca. ¿Qué quieres decir? Olvídate de eso, hazte a un lado, necesito matar la droga y sacar mis ojos. ¿Así que quieres matarlo por poder? ¿Asiente entonces la única razón por la que hay esta ejecución es porque quieres poder? Ella comenzó a liberar algo de su poder, y fue intenso. El suelo empezó a temblar cuando empezaron a formarse grietas. Lo arrojó al suelo. Este poder. Debo tenerlo. Pensó el Uchiha. Me echan detente. Olvídate, no valen la pena. Recuerda, vinimos aquí por una razón dijo Naruto para calmarla, lo que afortunadamente funcionó. Se volvió hacia la multitud, que tenía miedo de la niña. Escuchen, gente estúpida e idiota. Tengo un mensaje del cuarto ocaje en persona. Me dijeron que lo publicara cuando Naruto cumpliera 18 años, pero en caso de que algo sucediera, puedo publicar el mensaje de antemano. Lo que hicieron ustedes. Fue lo más patético que un ser humano podría haber hecho en la historia. Apuesto a que sabes que Minato y su esposa están revolcándose en sus tumbas por el odio que le hiciste a su hijo. Se escucharon jadeos en todas partes, ya que muchas personas comenzaron a abrir los ojos ante la revelación. No hay forma de que el demonio sea el hijo de Yondaime. Gritó un aldeano patético. Oh, por favor, no sé si eres ciego, pero si una persona de Ibaro mirara, lo hubieran reconocido en un abrir y cerrar de ojos. Hubo murmullos cuando finalmente se dieron cuenta de la verdad. No tengo tiempo para ustedes, así que escuchen su mensaje. Luego sacó una caja y abrió el sello. Pronto todos estaban escuchando su mensaje, ya que vieron una imagen del proyecto de lo que sucedió hace 13 años. Hola aldeanos de Konoha. Creo que si están viendo este mensaje, entonces mi hija sustituta mi ley y se lo había entregado. Antes que nada, quiero presentarles mi orgullo y alegría, Naruto Namikaze Uzumaki. Se mostró a un niño recién nacido en brazos de una niña de 5 años. Lo que lo delató de inmediato fueron las marcas en forma de bigotes en la cara del niño. Ven Naruto, saluda a los aldeanos. Dijo la niña. El bebé se rió y luego se lo llevó su padre. Este es mi hijo, Naruto. Un hijo en el que tengo que poner una pesada carga para que todos ustedes sobrevivan, Kyuubi se muestra como Shinobi de batalla en el fondo y para que ustedes sobrevivan, debo sellar el Kyuubi dentro de mi propio hijo. No puedo no decirle a otro padre que entregue a su hijo para el sellamiento, si eso significa que no puedo hacerlo por mi cuenta. Fue interrumpido por la niña. No, no puedes hacer eso. ¿No sabes que los aldeanos lo odiarían? Sucede en todas partes, aunque no sean el demonio de adentro. ¿Por qué no me lo pones? No me importa pasar por una vida difícil si eso significa que mi hermano tiene una infancia normal. Dijo la niña mientras sollozaba entre lágrimas. Minato la abrazó y se secó las lágrimas. Los aldeanos de Konoha no harán eso. Son inteligentes y fuertes y pueden distinguir entre un niño inocente y un demonio. No puedo ponerte porque ya desbloqueaste tu chakra. Pero gracias. Significa mucho a mi para que hagas todo lo posible. Siempre te he visto como mi hija, así que no llores. Además, está Kakashi, que lo cuidaría por mi, es mi alumno. Está bien, pero si alguien lastima a mi hermano, lo voy a matar. Mi ley, no puedes matar gente de Konoha. Es la casa que amo, así que prométeme que no matarás a ningún Konoha Shinibi, ¿de acuerdo? Octo-san, no los mataré. Pero es mejor que no le hagan daño. Dijo haciendo pucheros. Vuelve a la pantalla debo irme ahora para sellar el Kyuubi dentro de mi hijo. Naruto, si estás escuchando, entonces perdóname. Lamento que tengas tanta carga, pero vivirás en una gran aldea, donde te verán como un héroe y no como un demonio, porque si no fuera por ti, entonces no habría una aldea. Los aldeanos estaban todos en el suelo llorando. Le han fallado a su ocaje, su héroe al atormentar y torturar a su hijo. Aplaudiendo felicitaciones patéticos aldeanos, tenía razón sobre ustedes todo el tiempo. Ojalá pudiera haberle dicho que se lo dije. Se vuelve hacia Kakashi y hacia usted. Es usted la persona más incansable de aquí, ¿lo sabe? Todos escuchaban ahora. Kakashi se limitó a mirarla después de seguir mirando a Naruto todo el tiempo, pálido como un fantasma. Era el hijo de su sensei. ¿Saben ustedes lo que dijo este hombre? Llamó al cuarto un golpeado y a su esposa una puta. Jaja, desearía que Kusina estuviera aquí. Hombre, ella habría sido un ejército de un solo hombre. Milri dijo mientras se secaba las lágrimas de risa. No, no dije eso. Yo, Kakashi comenzó a defenderse. No trates de defenderte, ataque. Llamaste a mi padre un golpeado y a mi madre una puta. Así que, como son el cuarto y la princesa del país de los remolinos, técnicamente lo hiciste se vuelve hacia Konoha 10 no llamó a su sensei y esposa. ¿Ese? Ellos asintieron. Podrías haber estado tratando de respetar a Obito probando a Sasuke, Kakashi, pero no olvidemos que él era un muerto, como Naruto Aki. Aunque todo era una máscara. Oh despreció al cuarto. Exclamó Kiba. Supongo que no es un perdedor sin clan, ¿verdad Sasuke? Ya que es el heredero de dos clanes, el Namikaze y Uzumaki. Neji dijo contrabando. Los ancianos del consejo palidecieron. Intentaron ejecutar al hijo del cuarto Okage. El consejo shinobi tenía la sensación de que ese era el caso, pero aún se sentían culpables por no brindarle refugio y cuidado. Bueno, entonces. Que tu vergüenza sea conocida en todo el mundo Konoha. Esto fue transmitido en todas partes frente a los Daimayo de cada nación. Felicitaciones por intentar matar al hijo del cuarto Okage. Cuando estaban a punto de ir se fueron detenidos por Sasuke. Espera. Por favor dime la verdad sobre mi clan. Finalmente, teniendo suficiente, Naruto le lanzó un kunai al chico, quien lo esquivó en el último minuto, pero desafortunadamente usó un jutsu que muchos no habían visto en un tiempo. El jutsu y Ashura, el que hizo famoso a su padre. Ahora escúchate, pequeño mocoso molesto. Si quieres información, entonces haz un esfuerzo para hacerlo. No crees que de repente, amigo amigo, lo entendiste. Dijo usando la voz de Kuruma, lo que alertó a los demás. Si, había logrado hacerse amigo del zorro con un joven que también lo ayudó en su entrenamiento. Sasuke, aterrorizado por el miedo, solo asintió y luego fue arrojado al suelo. Sakura comenzó a cargar hacia él con un kunai gritando acerca de lastimar a Sasuke hasta que fue atrapada por el troati sostenida en el aire. Y tú. Eres la criatura más molesta que he visto en mi vida. En serio, ¿por qué te elegí como tapadera, especialmente porque solo hay una chica que me gusta? Luego lanzó aquí justo al lado de Sasuke. Mirando a Sasuke dijo si quieres que te diga la verdad sobre tu clan, primero averigua a qué clan temían más los Uchiha. Y un pequeño consejo se agacha y susurra no confíes en el consejo, especialmente en Danzo. Se puso de pie y miró a la multitud que pedía perdón. Vio a Iruka y la familia del ramen y a Asarin allí. Se sobresaltaron, pero él les dio un abrazo a cada uno y se despidió. Luego teletransportó a los Konoha 10 y se despidió de ellos, pero fue hacia Inata, la agarró y se teletransportó junto a Milei. Luego fue hacia Tsunade y Hiraya y les dio a cada uno un abrazo, mientras se inclinaba con respeto hacia los jefes del clan, mientras mostraba el dedo al consejo civil. Volvió con las dos damas y dijo antes de irse para siempre, recuerda Konoha, yo siempre seré el último en reír. Y luego se fue en un destello amarillo. Los siguientes años no fueron tan amables con Konoha. Después de lo sucedido, los invitados y viajeros que vinieron al festival una semana antes habían difundido la noticia como la pólvora. Inmediatamente, el país Wave y el país Spring retiraron sus alianzas ya que vieron a Konoha a un lugar donde completar una misión significaba exponerse. No eran los únicos, ya que todos los pueblos y países veían al pueblo como tal. Gaara, una vez que descubrió lo que la hoja escondida le hizo a su primer amigo, cargó allí con la intención de matar a todos los que estaban allí con un tsunami de arena, pero afortunadamente fue detenido. Pero terminó el tratado de paz con la advertencia de que cualquier shinobi de hoja que se encontrara en su frontera sería asesinado, sin hacer preguntas. Yashi Uga desterró a su hija del clan después de que Naruto tomó aquí, pero cuando se enfrentó a Neji, dijo la verdad diciendo que cualquier cosa que hubiera sucedido durante ese día sabía que iba a suceder. La razón porque Naruto le contó que los ancianos querían colocar el sello de pájaro en Hinata y le preguntó si se la llevaría, a lo que aceptó después de escuchar su plan. El resto de Konoha, ahora de 8 años, se entrenaba todos los días para volver a ver a su amiga rubia. Aislaron completamente a Sakura y Sasuke, llegando tan lejos como Ino echándola de su tienda de flores. Sakura, estaba bastante feliz de que el idiota rubio se hubiera ido, pero después de una severa conversación de Tsunade y dándose cuenta de sus fallas, ella también quería traerlo de regreso. A Sasuke no le importaba antes, se sintió algo mal después de encontrarse con los registros del hospital de Naruto mientras buscaba la verdad. Se sorprendió por lo que vio y finalmente entendió que aunque el rubio no entendía lo que significaba no tener una familia, el mismo Sasuke no entendía cómo se sentía estar solo y abusado todos los días. Hizo la promesa de traer de vuelta al único Perón que alguna vez se preocupó por él como Sasuke y no como un Uchiha. La situación con Kakashi no era mejor. Cada shinobi se burlaría de él, haría comentarios groseros o simplemente planearía ignorarlo. Todos lo odiaban por lo que hacía y le decían al rubio porque no importaba lo que pasara, a ningún huérfano se le debía decir eso de sus padres. Él mismo se sentía terrible. En una ocasión intentó suicidarse, pero Tsunade lo encontró antes de que pudiera suceder, quien le dio una buena paliza más tarde. Hablando de Tsunade, estaba mayormente borracha llorando por no poder salvar a su nieto, pero se despertó cuando Shizune le dijo que Naruto no querría verla así. Hiraya apenas llegó a la aldea. Hiruka se emborrachaba y nunca salía de su habitación durante dos meses, pero luego lo hizo después de recibir en secreto una carta de Naruto, diciéndole que estaba bien. Los de Ichiraku siempre estaban llenos debido a que el hijo de Yondai me venía a menudo aquí, pero ambos todavía estaban tristes porque el rubio no estaba allí. Konohamaru y sus amigos comenzaron a bromear con todos en la aldea, mientras se entrenaban para recuperar a su jefe. Las bromas fueron para mantener su legado. Todos lo querían de vuelta, pero no han sabido nada de él en unos 7 años. Fin del capítulo. Capítulo 2. 7 años después han pasado 7 años desde que Naruto, Hinata y su hermana mayor dejaron la izquierda y las cosas no fueron iguales. Konoha ya estaba en el camino de la destrucción e Iwa y Saun, junto con otras aldeas menores, habían llamado a la guerra contra ellos, aprovechando su estado. Tsunade envió a todos los shinobi disponibles tras los dos, pero no encontraron nada. Se vio obligada a detenerse cuando recibió una visita inesperada durante una reunión del consejo. Escena retrospectiva un par de días después de que se fueron la sala del consejo estaba llena tanto del lado civil como del lado shinobi. El anuncio y la revelación los golpearon duro, bueno, al menos del lado civil. El lado shinobi tuvo una idea, pero nunca le dio apoyo al chico, así que estaban igual de malos. Luego vino Tsunade y comenzó la reunión. Okage-sama, ¿alguno de los shinobi ha encontrado al joven Namikaze-san? Preguntó un civil. Sí, debemos encontrarlo lo antes posible. El hijo del cuarto está en peligro. Silencio. Estamos haciendo todo lo posible para encontrarlo, pero considerando con quien fue, dudo que lo encuentre. Por supuesto que no lo encontrarás dijo una voz. Miraron para ver quien era y cuando lo hicieron, dejaron de respirar. Mile y Algul pensaron. Debes traer de vuelta a Namizake-sama inmediatamente. Debe estar a salvo dentro de la aldea. Dijo un estúpido concejal de Zibilan. Y como una enfermedad, su estupidez alcanzó a los otros miembros del consejo en el lado civil, mientras que el consejo shinobi solo rezaba para que la chica no trajera la liga a la aldea. Me estás exigiendo cosas. Dijo en un tono peligroso mientras comenzaba a plantear su intención asesina. Él permaneció en silencio. Todos y cada uno de ustedes aquí son hipócritas. ¿A salvo en la aldea? ¿No fue su ejecución hace un par de días? Namikaze-sama. No me hagas reír. Minato fue un completo tonto cuando puso su confianza en esto. Pueblo. Tenía razón hace 13 años, y ahora tengo razón. Queremos disculparnos, disculparse por el sufrimiento por el que pasó. Mi hermano podría haber tenido un buen corazón, incluso después de todo lo que pasó, todavía no quiere que este lugar sea destruido. No cree en la venganza, pero no vendrá espalda. Por favor, no sabíamos que era el hijo del cuarto. Mierda. Eso no te da la razón para hacer lo que hiciste. Él entregó su alma. Su alma. Y sin embargo, ni siquiera pudiste respetar su último deseo. Qué patético. Supongo que incluso para el más estúpido, deluto. Por un máximo de dos años es lo que se espera, pero durante 13 años, 13 años, la gente lo abusó. Nada de lo que hagas o digas borrará eso. Solo vine a decirte esto. Naruto Uzumaki y Jinata y Uga están bajo la protección de la liga. Los lastima o está tratando de buscarlos es asesinado independientemente de la situación, sin preguntas. Buen día y espero que Konoha se pudra en el infierno. Dijo y luego desapareció. Problemático fue todo lo que dijo Shikaku. Fin del flashback desde entonces, nadie buscó a los dos. El Konoha ahora 8 seguía entrenando para fortalecerse e iba a Ichirakus una vez a la semana para honrar a su amigo Rubio. Incluso después de todos estos años, ignoraron por completo a Sakura y Sasuke. Sakura lo intentó, y aunque todavía la odian, tienen que lidiar con ella en la misión, así que trata de actuar civilmente, al igual que Sasuke. Aunque demuestra que no le importa, se sintió herido de que lo ignoraran. También se sintió culpable por lo que estaba a punto de hacerle a Naruto. La culpa seguía carcomiéndolo y, a pesar de la advertencia, todavía lo buscaba en secreto. También siguió investigando la verdad detrás de la desaparición de su clan y el clan que temían los Uchiha. Aunque nunca lo creyó al principio, pero después de investigar un poco, descubrió que de hecho había un clan al que temían, pero no lo hizo no sé por qué, ni su nombre. La sola idea le hizo estremecerse. También detuvo su plan de venganza por querer matar a Itachi, hasta que descubrió la verdad. Tsunadeime, ¿cómo estás? Dijo Hiaraya mientras entraba por la ventana de la oficina de locaje. ¿No tienes morales? Tú eres la puerta la próxima vez. Ella le gritó. ¿Por qué estás aquí de todos modos? ¿Sabías que Uzu fue reconstruida? Preguntó seriamente. Ella casi escupió su bien que. Sí, también tuve la misma reacción cuando me enteré. No hay duda de que los Uzumakis estaban completamente anhelados, pero, la parte horrible es que ha estado funcionando durante los últimos cinco años. ¿Cómo es eso posible? Si lo estuvieran reconstruyendo, o al menos las personas que iban a vivir allí, nos habríamos enterado. ¿Pero durante cinco años y no lo sabíamos? Imposible. A menos que supieras en el de lo estabas escondiendo. Cuestionó levantando una ceja. No, lo juro. Me acabo de enterar. Es extraño, pero lo que puedo creer es una especie de sello que prohíbe a algunas personas conocer su excitación. ¿Pero por qué iban a hacer eso? Aún así, si hubiera un sello, ¿cómo lo sabrías? En realidad no lo sé. Es posible que otros lo sepan, no estoy muy seguro. Después de un largo silencio, pregunto. ¿Crees que es él? El chico era inteligente, diablos, tenía casi 13 años cuando nos mostró que conocía la técnica de su padre y me pregunto cuántos años tenía cuando la dominó. Honestamente, podría. No lo sé. Ambu, tráeme el Konoha 10, incluidos Asuma, Kurenai, Gaikakashi. El Ambu hizo una reverencia y luego se fue. ¿Los vas a enviar allí? Sí, quiero que exploren el área y tal vez obtengan un tratado parcial. Sabes que no hay posibilidad de que consigas uno si él es el Kage. Lo sé, pero amaba Konoha. Podríamos tener una oportunidad. No cuentes con eso. Ahora, si me disculpas, necesito investigar un poco. Dijo riendo tontamente pervertido y luego se fue. Justo después de él, los 10 de Konoha y sus senseis habían llegado, aunque el resto del equipo 7 estaba siendo aislado por el resto. Desea vernos o Kage-sama comenzó Neji. Sí, quiero que todos ustedes, aunque sé que no es inteligente, vayan a Uzu y exploren el lugar. Con el debido respeto, o Kage-sama, pero Uzu no fue destruido. Preguntó Kurenai. Sí, lo fue, pero casi sé, Hirai ya vino a mí con información diciendo que había estado funcionando durante los últimos 5 años. Ellos jadearon. ¿Cómo diablos fue eso posible? Pero si lo fuera, ¿no lo habríamos sabido? Preguntó Asuma. Tampoco estamos seguros, pero solo ve a ver el lugar. ¿No era Uzu el hogar de los Uzumakis? Preguntó Sakura. Todos la miraron. Sí, lo fue, pero fueron destruidos. ¿Crees que es él? ¿Que lo reconstruyó? Cuestionó Kiba. El resto esperaba con anticipación. Realmente no ahora. No se sabe nada sobre este nuevo país, por eso los envío a ustedes. Si está buscándolo, entonces ¿por qué diablos vienen? Preguntó Ino mientras señalaba al equipo 7. Ya basta de esto. Se van porque yo lo dije. Ahora, vete, dijo Shikamaru mientras se iban. Es problemático, pero creo que él está allí. Después de todo, Ote es su país de origen. Sí, es bastante lógico encontrarlo allí. Shino comentó. Sería bueno volver a verlo dijo Chouji. Espero que nuestra oportunidad juvenil no se vea interrumpida por ellos. Luego comenzaron su viaje a Uzu. En otro lugar, en una habitación oscura donde la gente está sentada alrededor de una mesa mi señor, han sido vistos acercándose a la frontera hacia este país. ¿Sus órdenes? Déjalos entrar. Pero quiero que los sigan en todo momento. Konoha podría estar al borde de la destrucción, pero no deben ser subestimados. Entendido. Y luego se fue. Señor Uzucage, ¿qué planeas hacer? Dijo un pelirrojo. Pondremos un espectáculo para ellos. Primero dales algo de esperanza, y luego quítala de abajo. Se han vuelto bastante orgullosos y es algo que me gustaría aplastar. Se arrepentirán de haber traicionado a Uzu, eso es algo lo prometo. Dijo mientras él y una mujer parada a su lado sonreían. El fin de Konoha se acerca rápido fin del capítulo. Capítulo 3. Antes de continuar una aclaraciones del mismo creador. 1. Naruto y Jinata estuvieron saliendo en secreto durante las últimas dos semanas antes de irse y antes eran amigos. Escuchó que los ancianos y su padre querían ponerle el sello de la jaula de pájaros. Le dijo a Naruto quien le contó el plan. La única razón por la que nunca estalló y se fue con ella fue para contarles su herencia y mostrarle a Konoha que tenía gente poderosa que lo respaldaba si iban a cazarlos a los dos. 2. Yashi repudió a su hija porque se fue con la escoria demoníaca como él todavía cree y debido a su debilidad. Ahora si, capítulo 3. Han pasado un par de días hasta que el equipo de Konoha finalmente llegó a Uzu. En el camino, discutieron con el resto del equipo 7. Aunque ninguno de ellos había hecho nada por Naruto, decidieron cambiar después del incidente de recuperación, pero no pudieron después de que él se fue. Cuando llegaron a las puertas del país de los remolinos, se detuvieron alto. Expresa tu negocio. Dijo uno de los guardias. Venimos de Konoha y nos gustaría solicitar una audiencia con Uzukage. Asuma dijo. No me dijeron nada de ese tipo. Vinimos aquí extraoficialmente. Por favor, déjenos hablar con el Uzukage. Es bastante urgente. Suplicó Kurenai. En ese momento llegó otro guardia y dijo, muéstrenos su documentación y entonces podrá entrar. Él dijo. Hicieron lo que le dijeron y luego lo siguieron adentro. Antes de que llegaran a la población mayoritaria dijo si yo fuera tú, me quitaría esas cintas para la cabeza. A Konoha no le gusta nada aquí. ¿Por qué? Si tienen un problema con el lugar de donde venimos, entonces gritarán, el despotricamiento de Sakura fue detenido por Rino golpeándola en la cara. Podrías callarte. Vinimos a pedir ayuda, no a gritar. No voy a permitir que nadie sufra por tu idiotez. Ella gritó. Luego se volvió hacia su escolta, lamento lo que iba a decir. Tienes nuestras más profundas disculpas. Mientras se inclinaba con respeto, haciendo que sus compañeros de equipo y amigos se sintieran orgullosos. Está bien. Es bueno ver que al menos algunos de ustedes son decentes y están en lo correcto. ¿Les gustaría un recorrido? Tenemos bastante tiempo antes de llegar al hotel. Cuestionó. Eso sería muy amable exclamó Tenten. Una vez que llegaron a los lugares más poblados, se dieron cuenta de lo hermoso que estaba construido Uzu. La arquitectura de cada edificio era única y la población era bastante amigable. Como puede ver, nuestra gente da la bienvenida a cualquiera y se trata como familia. Nadie está por encima de otro, ya que el mismo Uzukage vendría aquí con su esposa y se mezclaría con los ciudadanos. Ambos son amados en nuestro país y dan la bienvenida a cualquiera que no lo haga. Tienen un hogar o no se sienten bienvenidos en su hogar. También es un lugar para aquellos nin desaparecidos que quieren un lugar al que llamar hogar. Dijo con orgullo. Vaya, este lugar es bastante joven. Le dijo mientras golpeaba su puño en el aire. Sí, de hecho. Un hombre que llegó, susurró algo al oído de la escolta y luego desapareció. Bueno, tengo buenas noticias para ustedes, el Uzu Kage ha hecho tiempo para que lo vean mañana. También me dijeron que les mostrara todo nuestro país. Vámonos ahora. El primer lugar al que llegaron fue la academia ninja. Aquí es donde vienen nuestros jóvenes futuros shinobios samuri. ¿Por qué hay samuris? Preguntó Neji. Verás, el Uzu Kage quería honrar a Uzu antes de su destrucción y los Uzumaki eran muy conocidos por ser samuri. Ahora, si puedo continuar. Hay diferentes clases que se pueden tomar. Hay algunas clases que tratan específicamente para ninjas, para samuri y otros que no son para ninguno de ellos o para ambos. ¿Puedes explicar eso con más detalle? Preguntó Shikamaru. Bueno, hay algunas personas que no quieren estar en el campo de batalla, así que tienen clases en las que aprenden lo que hace una escuela normal. Luego se convierten en hombres o mujeres de negocios y viven sus vidas como civiles comunes, pero tienen que tener algo de defensa propia. Aprendieron para defenderse si fuera necesario. Por supuesto, el ninja y el samuri también deben asistir a estas clases. Luego están aquellos que quieren ayudar en el campo médico, por lo que hay clases para ellos, que a veces son supervisadas por la dama ella misma, la esposa del Uzu Kage. Miraron a su alrededor en cada una de las clases y quedaron fascinados por lo que se estaba enseñando. La academia en su aldea no estaba ni cerca de este nivel y la escuela en sí había sido construida para que ingresara una gran mayoría de personas. Luego salieron a donde estaban los campos de entrenamiento. En todo el país hay diferentes tipos de campos de entrenamiento. Algunos son solo para ninjutsu, otros taijutsu y otros para kenjutsu. Pero uno de los más favoritos para aquellos que están trabajando duro y mi favorito personal, es el campo de entrenamiento 1. Este entrenamiento el suelo fue creado por el propio Uzu Kage y es bastante especial. También se le llama el campo de la muerte sorprendente debido a los varios sellos trampa que cubren el área. Estos sellos son para probar y ayudar a entrenar a la persona de varias formas desconocidas, por lo que que son capaces de hacer frente a cualquier situación. La parte complicada es que las trampas cambian automáticamente cada hora al día. El ninja de Konoha quedó impresionado. Tal cosa era algo en lo que nunca antes habían pensado. Luego fueron al hospital. Estaban, especialmente Sakura, impresionados por la alta tecnología médica que se usaba en los hospitales, junto con la diferente variedad de métodos que se usaban para ayudar a curar a los pacientes. Desde hierbas simples hasta tecnología avanzada para las azucaradas para hacerlas cerca del 100% de éxito. Vaya. Nunca antes había visto un campo médico tan avanzado. Sakura exclamó. Tenemos una alianza con Spring Country, que se especializa en el avance de la tecnología. Si recuerda correctamente, Konoha fue una de sus primeras alianzas. ¿No tiene estas? Cuestionó que solo miraron hacia abajo hasta rompieron nuestra alianza después de escuchar cierto incidente dijo Shino. Oh, sí, creo que escuché eso. Perdón por mencionar algo doloroso. Seguir adelante. Les mostró su sección de entretenimiento, donde estaban los casinos y las salas de cine. Les mostraron los mejores restaurantes y casi fueron a todas partes, excepto al palacio de Uzukage. He notado que no hay niños en las calles. No quiero ser grosero, pero seguro que hay gente pobre aquí, ¿no es así? Preguntó Kurenai. Ah, sí, de hecho lo hacemos. Pero verás, el Uzukage cree que todos deben tener un techo sobre sus cabezas. Dice que vinieron a este país en busca de un nuevo hogar y un lugar para mantenerse a salvo. Los niños huérfanos viven en dormitorios en la academia, mientras que las familias pobres reciben una casa, pagada por el mismo Uzukage. No se encuentran allí en realidad, oh, aquí hay uno de ellos ahora. Él exclamó. Miraron hacia donde estaba señalando un edificio que normalmente sería para gente de clase media. Parecía simple, pero muy elegante. Wow, el Uzukage es realmente amable. Tenten dijo. Es realmente muy juvenil lo que ha hecho el Uzukage. Le exclamó. Sí, estar bajo el mando del Uzukage es algo de lo que todo el mundo aquí se enorgullece. Oírte decir eso, bueno, gracias, oh, aquí estamos. Este es tu hotel. Si tienes alguna pregunta, por favor siéntete libre de preguntarme. Me reuniré con usted aquí de nuevo a las exactamente las 10 an para ver el Uzukage. Nunca supimos realmente tu nombre. ¿Te importaría decirnoslo? Preguntó Neji. Oh, qué grosero de mi parte. Puedes llamarme Shinji. Hizo una reverencia y estaba a punto de irse cuando lo detuvieron. Espere. Sasuke finalmente habló, después de quedarse todo el tiempo, hay alguien llamado Naruto Uzumaki aquí. Ahí lo dijo. El nombre tabú en Konoha, especialmente el Konoha 8. Solo lo miraron. Sí, lo hago todos lo miran con esperanza, pero eso es algo que deberías hablar con el Uzukage mañana. Tiene muchos más detalles sobre él. No olvides lo que te dije, que Konoha no es bienvenido aquí, seguro que nadie se entera. Luego se fue. Deben haber descubierto lo que le hicimos dijo Kiba. Este es su país de origen. Apuesto a que sí. Si él está aquí, entonces Hinata-sama debe estar aquí también. Dijo Neji. Estaba muy contento de que su prima se escapara antes de que le pusieran el sello de la jaula y estaba agradecido con Naruto por llevársela. Pero debes admitir que este lugar es increíble. El restaurante en el que cenamos estaba delicioso. Shouji exclamó. Tengo que estar de acuerdo. Nunca antes había tenido una comida tan buena, y a precios tan bajos. Dijo Kurenai. Bueno, conseguí nuestras habitaciones de hotel, todos entran y descansan un poco. Todos podríamos estar de acuerdo en lo grandioso y mejor que Konoha este lugar. Asuma dijo en Roma. Durante todo el tiempo, Kakashi nunca dijo una palabra y, como el resto de sus estudiantes, estuvo atento para ver si podían haber visto a la persona a la que más habían agraviado. Al día siguiente se encontraron con Shinji fuera de su hotel. Una vez que estuvieron todos allí, se dirigieron al palacio. Un, ¿no se supone que Uzukage está en algo más, más simple? Quiero decir, ¿hace que parezca que él es el rey o algo así? Sakura preguntó tímidamente, sabiendo que todos la mirarían. Sí, pero la gente de este país quería hacer que él y su esposa se sintieran especiales por todo lo que han hecho por nosotros. Honestamente, los vemos a ambos como el rey y la reina del país de Wigipol, y algunos de nosotros en realidad nos referimos para él de esa manera, pero lo rechaza diciendo que deberíamos llamarlo Uzukage o simplemente jefe, algo que tres niños pequeños que eran sus familiares solían llamarlo. Cuando finalmente llegaron al palacio, se sorprendieron al verlo. Era lo más hermoso que habían visto hasta la fecha. Fueron conducidos por un camino que tenía agua en el piso e iban a usar chakra para caminar cuando se detuvieron. No tienes que aplicar chakra. Hay un piso de vidrio que está sobre el agua que hace que parezca que es solo agua. Shinji explicó. Muy pronto descubrieron que había debajo un piso de vidrio. Supongo que posponerlo tiene una de las muchas maravillas del mundo. Finalmente llegaron a la sala principal y se encontraron con una mesa y personas rodeándola. Había dos asientos vacíos en la parte delantera de la mesa, que supusieron que pertenecían al Uzukage y su esposa. Todos formaron una fila, uno al lado del otro, mientras esperaban a que llegara el Uzukage. En ese momento se abren las grandes puertas y entra el Uzukage. Llevaba un sombrero gris de Kage, junto con túnicas blancas y grises a juego. Su sombrero le cubre la cara y se sentó. Perdón por llegar tarde. Tuve que encargarme de algunos recados de último minuto, mi esposa se unirá a nosotros pronto. Dijo Uzukage. Está bien, jefe. Traje a la gente de Konoha conmigo. Ellos le dirán por qué vinieron. Shinji dijo. Gracias Shinji. Puedes irte. Hizo una reverencia de respeto y luego se fue. Ustedes, la gente de Konoha, se atreven a mostrar su rostro aquí después de lo que nos hicieron la última vez. Dijo un hombre pelirrojo. Ahora sí, eso es suficiente. Pagarán pero bota ahora. Dijo Uzukage. Por supuesto. Lamento mi arrebato. Ahora me gustaría saber por qué los ninjas de Konoha están aquí sin ser invitados. Se suponía que debías enviar una carta primero, creo que es un cortejo común. Dijo Uzukage. El ninja solo tragó saliva de miedo y fue Asuma quien finalmente habló. Venimos de nuestro Okage, Lord Uzukage, para que se forme una alianza entre nuestra aldea y la suya. ¿En qué nos beneficiaríamos exactamente de esta alianza? Por lo que tengo entendido, la caída de Konoha comenzó cuando decidieron ejecutar a un shinobi por completar su misión. Dijo Uzukage. Eso no es cierto. Sakura gritó, lastimó a Sasuke Kunika si lo mata, se detuvo cuando sintió una intención asesina mortal. Estás tratando de llamarme mentiroso. Uzukage dijo con una voz tranquila pero amenazadora. Rápidamente se cayó y miró hacia abajo. Conocí al joven del que estás hablando, esto hizo que sus intereses se agudizaran. Sé todo lo que pasó cuando se quedó en Konoha y sé que no fue bonito. Kakashi ataque no. El Arashi habló, no puedo creer que mi sobrino haya pasado por cosas tan horribles. Solo desearía que mi hermana estuviera viva para presenciar como su ejército de un solo hombre destruye Konoha. Dijo mientras el resto del consejo se reía. Estás. Arashi Uzumaki, hermano de Kusina Uzumaki, cuñado de Minato Namikaze y tío de su hijo Naruto Uzumaki? Entonces si lo soy. Y Konoha tiene mucho que explicar por traicionar tanto al país de Wigipole antes como al nuestro. Dijo sombríamente. Pero yo pensé, que el clan Uzumaki fue aniquilado. Qué lástima. Todavía estamos vivos. Probablemente Kusina nos contó sobre tu traición de antemano. Si te preguntas si el Yondai me lo sabía, entonces debes saber que él no. Honestamente, jefe, no veo por qué deberíamos formar una alianza con ellos. Qué ganaríamos exactamente, además de unirnos y ayudarlos en la guerra? Dijo un concejal. Al ver que el consejo estaba de acuerdo y que las cosas no iban bien para Konoha, Kakashi decidió hablar. Honestamente, no sé qué le ha hecho Konoha al país de Wigipole antes, pero una alianza nos beneficiaría enormemente a los dos. El Uzucage parece bastante joven y tenemos ancianos que podrían ayudarlo en sus puntos de vista políticos. Ya lo sabes. Estamos en guerra, pero tienes que ver que estamos bastante desesperados. El Uzucage pensó detenidamente y dijo. ¿Sabes por qué Konoha está en esta situación al principio? Se veían confundidos por lo que estaba diciendo, Naruto Uzumaki lo miraron con los ojos muy abiertos, ¿quieres culparlo de todo, no? Primero el ataque del Kyuobi, él mantiene al zorro a raya y por lo tanto es tratado como un demonio. Honestamente, ¿sabes lo tonto que sonó Konoha cuando escuché toda esta información? Es como si dijeras que un niño recién nacido, solo una hora menos de edad, pudo demoler casi por completo una aldea poderosa. ¡Qué patético! Los concejales solo servieron de la declaración, mientras que los shinobi de Konoha estaban rojos de vergüenza e ira. Si recuerdo correctamente Uzucage-sama, ataque le dijo al joven que mi cuñado era un maltratador y mi hermana una puta. Ahora puede que no me haya gustado el hombre, pero no me gusta que mi hermana sea descrita así. Harashi dijo con frialdad. No ayudaré a Konoha en su guerra. Viniste aquí sin ser invitado. No veo qué es lo que me impide enviarte de regreso a tu aldea en Cajas. Ahora vete, no quiero verte en mi vista. Su voz retumbó. Espera por favor, no entiendes, Konoha perderás y no nos ayudas. Exclamó Hino. No es mi problema. Konoha es el menor de mis problemas. Todos ustedes excepto Kurena y Yuishika Marunara. Todos salieron corriendo del palacio, escoltados por un guardia. Habían perdido toda esperanza de que los Uzucage les ayudaran y ahora su aldea estaba condenada. Pero una cosa estaba en su mente que le hizo Konoha a Uzucio antes. De vuelta al interior del palacio, el Uzucage también envió su consejo y ahora solo estaban él y los dos Konanin. No quiero sonar grosero, señor Uzucage, pero por qué nos dijeron que nos quedáramos atrás? Preguntó Kurena y... Ella y Shikamaru no tenían idea de lo que estaba pasando. Espera un segundo por favor se vuelve hacia la puerta y me... Puedes salir ahora. Él dijo. Entonces salió una bella mujer de unos 20 años. Su cabello lavanda y sus ojos sin pupilas lo delataron de inmediato. Inata. Exclamó Kurenai. Estaba preocupada por lo que le podría haber pasado a su estudiante, y ahora aquí estaba, una hermosa mujer segura de sí misma. Es muy bueno verte sensei. Ha pasado un tiempo. Dijo mientras abrazaba a la mujer. Problemático, entonces debe ser sí, veo que tu pereza sigue ahí. Dijo el Uzucage mientras se quitaba el sombrero para revelar que no era otro que Naruto Uzumaki. N Naruto. Dijo Kurenai, mientras dejaba de abrazar a Inata. El único. Al ver que estás confundido, sí, soy el Uzucage o el rey del país del remolino. Inata. Inata es vista como la reina del país. Permítanme comenzar desde el principio, después de que mi hermana nos sacó del pueblo. Nos llevaron a su casa, donde entrenamos y luego tuvimos la idea de reformar a Uzushio después de que descubrí que los Uzumaki estaban vivos. ¿Los Uzumakis están vivos? ¿Pero pensé que fueron aniquilados en la tercera guerra shinobi? Preguntó Shikamaru. No, en realidad no lo eran. Este es un oscuro secreto, en realidad, de Konoha. Tienes que prometer que no dirás nada hasta que yo lo haga, ¿de acuerdo? Ellos asintieron y él continuó, bueno, supongo que sabes que Konoha y Uzushio tenían una alianza desde la época de Linshonda y Miokage. Durante la tercera guerra shinobi, Konoha decidió vender los Uzumaki al ninja enemigo para mantener su número. Y detener la guerra. Esta información sorprendió a los dos ninjas de Konoha. No tenían idea de que Konoha había hecho algo tan horrible. No es de extrañar que los Uzumaki durante la reunión anterior estuvieran completamente en contra. Dijo Kurenai. Sí, honestamente, querían ir a la guerra con Konoha, después de que Naruto estabilizará el país en secreto, pero logró cambiar sus pensamientos contándole sobre su propio pasado y cómo aún no se vengará. Dijo Hinata, y ante esto se sintieron aliviados. Sí, supongo que tiene sentido. Si Konoha trataba a los suyos como basura, entonces ciertamente merecían vengarse. Dijo Shikamaru. Pero todavía no ayudarás. ¿Era tu pueblo natal? Preguntó Kurenai. No quiero sonar grosero ni nada, Sensei, pero Konoha no era nuestro hogar. Todos sabemos lo que le hicieron a Naruto, y mi familia me quería muerto. Ellos jadearon ¿Qué quieres decir Hinata? Primero hay cosas que mantuvimos en secreto durante demasiado tiempo. Naruto y yo estuvimos juntos un tiempo antes de irnos y éramos amigos antes de eso. La única razón por la que no lo publicitamos fue porque él y yo lo haríamos. He sido herido. Otra cosa es Sensei, que mi padre quería marcarme el pájaro sello, y escuché a algunos de los ancianos conspirar para matarme con eso después de las palabras. Le dije a Naruto, y sabiendo que el consejo probablemente desterraría a ejecutarlo, se nos ocurrió un plan. El flash que sucedió hace 7 años, con la hija de Ras Al Ghul, ¿verdad? Shikamaru dijo si, los dos conocíamos a Mile y ella nos ayudó. ¿Recuerda a esa niña en la proyección del discurso del cuarto, bueno, esa era ella? Concluyó Hinata. Pensando en todo lo que les dijeron que tenían que entender. Asintiendo, no avanzaron. ¿Puedo ver por qué nos querías, pero qué hay de los demás? El equipo 7 es comprensible, pero los demás estaban de tu lado, Naruto, ¿por qué no decírselo? Preguntó Kurenai. Es cierto que ayudaron. Pero, honestamente, fue un poco tarde. Si te da algún consentimiento, si Konoha cae, daré a Sil o al clan Shinobi y a todos los que no me trataron mal antes de que mi herencia fuera revelada. Eso es todo. Riendo continuó, ¿puedo ver la tensión entre el equipo 7 y los demás, qué pasa? Todos se distancian de ellos. Es problemático, pero todos se distancian arrepienten de lo que te hicieron, sorprendiendo a Sakura también, pero creo que Leiri Tsunade la golpeó para abrir los ojos. Todos se rieron mientras imaginaban dicho escenario. Supongo que deberías irte, ¿eh? Dijo Naruto. Sí, ¿pero qué les decimos a los demás? Dijo Kurenai. En realidad, tengo un plan, una semana Konoha el equipo de exploración de Uzushio regresó e informó de su misión fallida a Tsunade. Sin embargo, estaba impresionada por lo bien que se manejaba el país y cómo se manejaba. Ella, al igual que Sakura, quedó impresionada con el hospital y el mantenimiento médico. Era como un lugar de ensueño en el que siempre había querido trabajar. Aunque no logramos una alianza con Uzushio, logramos ver cómo se manejaba, o algo de eso. ¿Lograron al menos saber quién era? Ella cuestionó. Kurenai y Shikamaru no dijeron una palabra y los demás negaron con la cabeza. Leiri Tsunade, el consejo acaba de convocar una reunión y es necesaria. Dijo Shizune mientras entraba. Tsunade echó a los demás fuera de la habitación, pero Kurenai y Shikamaru se quedaron. ¿Hay algo que pueda hacer por ustedes dos? Ella dijo. Tomando una respiración profunda Tsunade-sama, es algo privado que debemos discutir contigo antes de que te vayas. Asintiendo, envió a Suambu y puso un sello silenciador. Ahora dime qué es. Será mejor que sea bueno. Se trata de Naruto, comenzó Shikamaru mientras sus ojos se agrandaban. Sala del consejo La sala del consejo estaba llena, junto con el equipo de exploración que vino de Uzushio. Todo lo que estaban esperando era Tsunade, Kurenai y Shikamaru. El equipo de exploración se dio cuenta de que los dos estaban actuando de manera extraña después de su encuentro con los Uzukage, pero les dijeron que él solo dijo que lo pensaría, para su alivio. En ese momento, los tres entraron, con Tsunade con una mirada de suficiencia en su rostro que rápidamente reprimió. ¿Por qué hay una reunión aquí? Ella cuestionó. Okage-sama, escuchamos que Uzushio fue reconstruido. ¿Es eso cierto? Preguntó un concejal. Sí, es verdad, por eso envié un equipo de exploración al país y trato de hacer una alianza. Deberían estar de acuerdo, teníamos una alianza antes. Dijo un estúpido concejal. Teníamos una alianza con el clan Uzumaki, eran los habitantes del país de Wigglepol. Ahora que están aniquilados y los nuevos habitantes no son Uzumaki. Choza habló. Verás, ahí es donde te equivocas. El clan Uzumaki está vivo, y digamos que no están contentos con lo que le hiciste a uno de los suyos. Tsunade sonrió. Ante esto, todos se quedaron atónitos, incluso Danzo. ¿Qué quieres decir Konime? Dijo una voz. Emergiendo, se vio que era Hiraiya. Tal como dije. Se encuentran con Arashi Uzumaki, el hermano de Kusine y digamos que él quería que nuestro equipo de Konoha fuera enviado en cajas. Arashi Uzumaki. Exclamó Inoji. Todos palidecieron ante esa declaración. Arashi Uzumaki era bien conocido por su fuerza y poder, que superan con creces al cuarto y tercero Kage. Sí. También se enteró de Naruto. Le contó todo, desde su tratamiento en Konoha hasta su ejecución, de la que escapó por poco. Ella continuó. En realidad, Oage Sama, no escapó. Dijo Shikamaru, mientras ganaba la atención de todos. ¿Qué haces, estás ciego? El chico se fue con ella. Dijo un concejal. ¿Estás insultando a mi hijo delante de mí? Shikaku dijo mientras se ponía de pie. Esto hizo que el hombre se callara y se sentara. Problemático. De todos modos, aparentemente podría haberse ido cuando quisiera, pero quería revelar su herencia y luego irse. Siempre fue impredecible, y eso lo demuestra. Por supuesto, usar el jutsu de su padre también era otra cosa. ¿Conociste a Naruto allí? ¿Está bien? Hirai ya empezó a preguntar. Bueno, eso me lleva a otro tema. El uzukage va a venir aquí y ver si una alianza funciona. Tsunade dijo. ¿Cuándo llegará? Preguntó y así. Ahora mismo. Dijo mientras lanzaba un kunai al suelo. Las cabezas de los shinobis supieron instantáneamente lo que estaba pasando, pero no los civiles. Antes de que pudieran decir algo, la habitación se vio envuelta en un destello amarillo. Al morir, se encontraron con un hombre pelirrojo, una mujer de cabello lavanda y un hombre con un sombrero gris de Kage. Reconociendo instantáneamente a la mujer Inata. Los que la conocían gritaron, excepto Kurena y Shikamaru, que lo sabían. Hola, Konoha. Veo que el consejo está reunido para hablar sobre la alianza, si es que hay una. ¿Quién eres tú? Una concejal dijo. Eruzukage dijo tranquilamente mientras se sentaba, Inata sentada en la silla a su lado y el pelirrojo parado detrás de él. Hola señor Uzukage, es un placer conocerte. Tsunade dijo sacando su mano, tratando de no llorar. Es un honor conocerte también leidio Kage. Dijo tomándolo. ¿Por qué no podemos verte cara? ¿Y por qué tienes el jutsu del cuarto? Pertenece a Konoha. Chilló una mujer de cabello rosado, aparte del consejo. Espero que puedas bajar la voz. Honestamente, incluso después de 7 años el consejo civil es una molestia. Dijo mientras lentamente se quitaba el sombrero. Revelando completamente a sí mismo, para su sorpresa, comenzó a hablar, mi nombre es Naruto Uzumaki, hijo del Yondaime Okage, Minato Namikaze y princesa del antiguo país de Wigipol Kusina Uzumaki, bisnieto del Yondaime Okage, Ashirama Senju y bisnieto del Nidaime Okage, Tobirama Senju, Aijado del legendario Sanin Jiraiya el sapo sapo y Uzukager el país del remolino. Pero entonces todos ustedes me conocen como el mocoso demonio, el último muerto de Konoha, y para ser ejecutado por Sasuke Uchiha, por completar una misión, quien se habría convertido en un traidor. Sonrió mientras miraba sus caras. Todos palidecieron ante lo que dijo. ¿Te estás relacionado con el primero y el segundo, junto con el cuarto? Dijo Humora. Él es mi nieto también. Tsunade dijo. Mirando a Inata y a la pelirroja, continuó, que grosera de mi parte, esta es Inata Uzumaki, vista como la reina del país de Wigipol, segunda en fuerza después de mi esposa y yo. Al ver la cara de sorpresa de Yashia Wiasi-san, ¿qué te pasa? ¿Es triste que no pudieras matar a tu débil hija? Inata dijo burlonamente, lo que sorprendió a todos, especialmente a Neji. No puede ser tan fuerte. Dijo Danzo. Lanzarle un libro de bingo. Libro de bingo, pack. 23. Dijo Naruto. Todos pasaron a la página y palidecieron con un nuevo tono de blanco, si era posible. En la página había un temible nuevo hombre enmascarado, bajo el nombre de Bloody Kitsune, debido a que su máscara se asemejaba a un zorro, y era un ninja de rango SS. Lo que los sorprendió aquí fue, que todos los shinobi en esa habitación se habían topado con él y habían perdido, terriblemente. Basta con la pequeña charla, declare en que beneficiará esta alianza para Ufusio. Naruto comenzó, entrando en modo serio. Les exigimos que creen una alianza con nosotros. Dijo un concejal idiota. Cállate. No es así como se hace una alianza. Tsunade dijo. Como puedes ver, Konoha está al borde de la guerra y queríamos que nos ayudaras en la batalla. Después de que se fue, la noticia de tu ejecución llegó a todas partes y nuestras alianzas se cortaron. Permítanme hacer mi pregunta nuevamente. ¿Qué obtendrá Ufusio de esta alianza? Konoha era tu hogar, mocoso. ¿Te abrigamos y así es como nos pagas? Dijo otro concejal estúpido. Justo cuando Tsunade los iba a callar, Naruto habló, tienes razón miró mientras los civiles sonreían, sabiendo que ayudaría a Konoha, pero el lado shinobi no se dejaba engañar fácilmente, un lugar donde se suponía que debía llamar hogar, pero en cambio me golpeaban, quemaban vivo, torturaban, las tiendas se negarían a venderme cualquier cosa, el objetivo de las cacerías de zorros como tú lo dices. Sabotaje de mis notas de la academia, expulsado del orfanato a las 3, mi apartamento siempre estaba destrozado. Debería ayudar a las mismas personas que querían mi muerte y estaban a punto de celebrar mi ejecución por traer de vuelta a un traidor. Miraron hacia abajo con vergüenza, no creo que nadie en su sano juicio ayude a un lugar tan repugnante al principio. Honestamente, siempre me preguntan cuando voy a destruir Konoha por lo que me hicieron. Simplemente palidecieron y se preguntaron. Ahora déjenme preguntarles esto. Si, supongo que si. Creo que deberíamos irnos ahora. Espera. Sé que no te hicimos bien antes, pero no puedes dejarlo pasar y ayudarnos ahora. Zume dijo. Recuerdo rogarle a mi atacante que dejara de golpearme cuando tenía 3 años, pero no lo hicieron. ¿Quieres que olvide, por qué no te olvidaste del ataque del QB? Eso no es del todo justo, Zumesan. Especialmente porque no hice nada, pero de nuevo, ustedes todavía piensan que el mocoso demonio no tiene derechos, ¿no es así? Dijo sonriendo. Kit, deberías dejarme destruir el maldito lugar ya. Estaba siendo controlado la última vez, pero estaré dispuesto ahora. Dijo el pelirrojo. Disculpe, ¿pero quién es usted? Preguntó Sakura. Girándose y mirando al equipo de exploración, dijo. Oh, mira eso, si no es la perra de pelo rosa y sus amigos. Puede que no te conozca bien, pero aún aprecio lo que hiciste. ¿Y en cuanto a ti, sigo intentando reunirse con los Uchiha? Dijo burlonamente. Tratando de detener a su esposo, Inata dijo. Este es Kuruma, el consejero del uzukage, pero todos lo conocen bien bajo su título de Kyuubi no Kitsune. Ella dijo. De repente, Anbu comenzó a prepararse para atacar. ¿Qué está haciendo ese monstruo aquí? Naruto, ¿por qué lo abriste? Exclamó Jiraiya. De repente, la temperatura de la habitación bajó y la intención asesina hizo que el Shinobi de pie cayera al suelo. Estás tratando de llamar monstruo a mi amigo. Dijo Naruto oscuramente. Rápidamente negaron con la cabeza. Estoy harto y cansado de este lugar. Vamos Ime, Kuruma, nos vamos. Dijo mientras se giraban para irse. En ese momento, Danzo le indicó a su raíz que matara al uzukage, ya que era de demasiado poderoso. Kunai se dirigía hacia él, pero se detuvieron. ¿Fue esta reunión un intento de asignación o conversaciones para una alianza? Bien, Danzo. Miró directamente al hombre. Entonces Kuruma envolvió una de sus colas alrededor del hombre y lo llevó frente al uzukage. Por los crímenes contra los uzukage, serás eliminado. Inata dijo en un tono serio, sorprendiendo a su padre. Espera. Por favor, no lo mates. Koharu dijo trató de matarme, así que a cambio de que Ufushio no llame a la guerra a Konoha, lo mataré. Ella declaró. ¿No podemos resolver algo? Dijo Koharu. Danzo iba a ser un gran activo para la próxima guerra. Bien, entonces, a cambio de su vida, puedo llevarme a cualquiera que sea ciudadano de Konoha, ¿de acuerdo? Dijo Naruto. No puedes tomar a uno de nuestros mejores shinobi como Kakashi. Dijo un concejal. No, tomaré un civil, pero no ahora. En cuanto ataque, no me importa una mierda lo que le pase. Podría morir por lo que me importa. Esto apuñaló a Kakashi, que estaba allí, a través de él. Sabía lo que había hecho y quería el perdón del chico, pero ahora no veía forma de obtenerlo. Después de firmar el acuerdo, abandonaron la sala de reuniones y se dirigieron a un hotel para pasar la noche. Fueron a su habitación de hotel y llamaron a la puerta. Al abrirlo, vieron que era el Konoha 8, sus senseis y los dos han in. Tsunade inmediatamente envolvió al chico rubio en un abrazo, el cual le devolvió, mientras él y Hinata eran abrumados por sus amigos. Mocoso. ¿Sabes lo preocupado que estaba por ti? Ahora apareces como Uzukage. Ella exclamó. Luego estaba la hija de Ras Al Ghul. ¿Cómo diablos la conoces? Dijo Jiraiya. Bueno, ¿recuerdas a la niña en el proyecto que estaba con papá y yo? ¿Entonces una que vio como su hija? Sí, recuerdo haberla visto de vez en cuando, ¿por qué? Dijo Jiraiya. Entonces se le ocurrió, de ninguna manera. Era ella. Pero no recuerdo haberla visto en el pueblo. Es porque ella me hizo mantenerlo en secreto y todo. Cuando se enteró por primera vez del trato que recibía la aldeana, digamos que para una niña de 5 años fui bastante persuasiva para que no incendiara la aldea. Todos se estremecieron ante el pensamiento de la hoja siendo destruida. Todos hablaron e hicieron preguntas y en general se lo pasaron muy bien. También descubrieron que la joven pareja ya tenía un hijo, de casi dos años de edad. Embaraste a mi prima a una edad temprana. Neji preguntó sombríamente. A todos le sudaron por su sobreprotección. Mamá Neji Nii-san, está bien. Además, es el pequeño más lindo de todos. ¿Dónde está ahora? Ino dijo probablemente con Milei, u otro Uzumaki, en casa. Dijo Naruto. Así que no se extinguieron, ¿eh? Dijo Jiraiya. No. De todos modos, Inata. Luego señaló la puerta. Ella se acercó lentamente y la abrió de repente, provocando que una morena se cayera. Miró hacia arriba y se encontró con Inata mirándola. Hola hermanita. ¿Necesitas algo? Ella dijo. Inata honestamente le agradaba su hermana, pero fue ella quien la apartó. ¿Deme orías? Finalmente logró decir mientras miraba hacia abajo. Anabi siempre amó a su hermana y siempre la vio fuerte, a pesar de lo sucedido. De repente, su hermana mayor la envolvió en un abrazo. Por supuesto que no Anabi. Ella dijo. Ella entró y el resto simplemente comenzó a hablar de nuevo, incluso con Kuruma, después de darse cuenta de que tenía el complejo de superioridad de ser el biju más fuerte. Naruto salió desapercibido y fue a la tumba de sus padres. Nunca vine aquí por un tiempo. ¿Cómo están ustedes dos? Mamá, adivina qué, encontré al clan Uzumaki. Puedes creerlo. De hecho, tenía familia fuera de ellos. Dijo mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Y no papá, no te odio. Sé que querrías preguntar. Regresé a este infierno porque quería volver a verlos. ¿Pueden creer que tuvieron el descaro de pedir una alianza después de todo lo que yo hice? Sintió que había alguien cerca, exactamente tres personas. ¿Qué se supone que es esto, una reunión de equipo, pero de nuevo, yo no era parte de tu equipo ahora, ¿verdad? Luego emergieron las tres figuras. Sí, eras Naruto. Eras y sigues siendo nuestro amigo. Gritó Sakura. Wow, ahora Konoha tiene hipócritas. Felicitaciones por bajar de nivel de este peor que escoria. Dijo mientras aplaudía sarcásticamente. Naruto, te está diciendo la verdad. Nos equivocamos y lamentamos mucho lo que hicimos. Solo danos una oportunidad. Dijo Sasuke. Lo hice, y sabes dónde me dejó eso, un chidori justo en mi pecho y mi ejecución. Me querías muerto y ahora quieres disculparte. ¿Qué clase de locura, sabes qué, olvídalo. Yo no te necesito a ti o a alguien más. Comenzó a irse y luego se detuvo, oh, sí, mi ley quería preguntar si entendiste la pregunta que te hizo hace siete años. Tenías mucho tiempo. Dijo mirándolo. Sorta, creo que podría llenar los espacios en blanco. Está bien, entonces se lo diré. Alejandro se dice, sabes Sasuke, hubo un tiempo en que te quería como amigo, en el que te habría contado muchos de mis secretos, Sasuke lo miró con los ojos muy abiertos e hizo los otros tres, estaba dispuesto para mostrarte los pergaminos y jutsus de mi familia y entrenar en secreto con Kuruma en la casa de mi familia. Incluso quería decirte la verdad detrás de tu clan, pero no. Eras demasiado arrogante y pensabas que todo iba como tú. Eras el príncipe de la aldea y yo era el demonio de la aldea, pero todavía teníamos el mismo dolor. Luego estás tú ataque, tragó saliva Kakashi. Naruto, soy real, guárdalo. Pensé que si estaba en el equipo de estudiantes de mi padre podría hablar contigo y confiar en ti también. Tal vez para decirte que sabía sobre mi herencia, pero luego descubrí que incluso tú no lo sabes. Adiós equipo 7 y buen viaje. Dijo y desapareció en un instante. No sé ustedes tres, pero no me rendiré. Sakura dijo con confianza, mientras los demás asintieron con la cabeza. Seré el amigo que te mereces Naruto fin del capítulo. Capítulo 4. Al día siguiente, Naruto y Jinata se despertaron y se dirigieron a la torre de locaje con Anbu escoltándolos. Antes de llegar allí, había varias personas a las que necesitaba ver. Hola, viejo. Ha pasado un tiempo. ¿Quién crees que, se da vuelta, Ouzukage-sama, lo siento, no sabía que eras tú. Oh, vamos. ¿Olvidaste a tu cliente número uno? Dijo Naruto mientras se quitaba el sombrero de Kage. Naruto. Gritó el anciano. Al escuchar ese nombre, Aiyame entró corriendo. Papá, ¿dices Naruto? Él solo asintió y señaló. Hola Aiyame. Naruto. Naruto. Ella gritó y lo abrazó, haciendo que Hinata se riera. Dios mío, ¿sabes lo preocupados que estábamos? ¿Estás bien? ¿Has comido bien? He dormido lo suficiente y la lista continuó. Creo que si es el Ouzukage, entonces está bien. Ouzukage. Dios mío, felicidades. Estoy muy orgulloso de ti. Finalmente notando a Hinata, dijo, ella también es tu esposa si, esta es Hinata Uzumaki. Hinata, estas son dos de las mejores personas de todo Konoha. Entonces, ¿qué puedo conseguir por sí? Bueno, comencemos con 10 intestinos y luego 50 para ir. Todos solo lo miraron y luego se dieron si, ciertamente tienes apetito. Dijo mientras comenzaba a hacer el ramen. Los otros tres solo hablan sobre lo que sucedió durante los últimos 7 años y lo que no. Cuando terminaron, Naruto pagó la cuenta y Hinata se fueron a encontrarse con otra persona. Hola Iruka-sensei. Ha pasado un tiempo, ¿no es así? Tú también Konoha-maru. Al levantar la vista de su escritorio, vio al Ouzukage mirándolo. Un es un honor conocerte Ouzukage-sama, pero nos conocemos antes. La mujer al lado del Ouzukage se echó a reír. Quitándose el sombrero, sonrió ahora sabes quién soy, sensei? Naruto. Ambos gritaron y lo derribaron al suelo. ¿Dónde has estado? ¿Sabes lo preocupado que estaba por ti? Y luego Iruka entra en su modo de madre gallina. Iruka-sensei, lo estás perdiendo. Olvídate de él Nilsan, eres el Ouzukage ahora. Vaya, eso es genial. Ouzukage? ¿Cómo te las arreglaste para lograrlo? No importa, siempre fuiste el ninja impredecible, ¿no es así? Creo que esta mujer a tu lado es Hinata. Dijo mientras se levantaban del suelo. Si, sensei, Kono, esta es mi esposa Hinata Uzumaki. Vaya jefe, es muy bonita. Nada como esa fea chica de cabello rosa. Sabes que el resto de tus compañeros de equipo fueron odiados y criticados todo este tiempo, ¿los vas a perdonar? Diablos, no, no lo está. Kono Amaru gritó, es todo culpa de ellos. Se lo merecen. Lo siento sensei, pero Kono tiene razón. No voy a perdonarlos tan fácilmente. Está bien, no te presionaré, pero el Naruto que conocía era una persona indulgente. Eso es solo decir sensei, jugando el viaje de la culpa. Dijo riendo. Bueno, tengo que ir a ver a Lady Okage, así que me voy. Nos vemos jefe. Cuídate Naruto. Luego se fue en un instante. Llegó a la torre de Okage y llamó. Entra escucharon y entraron. Allí vieron a Tsunade sentada en su silla con un montón de papeleo. Cuando los vio, instantáneamente se encendió. Hola mocoso. ¿Estás aquí para regodearme un poco más de ti? Dijo en broma. Por mucho que me encantaría hacer eso, no, solo vinimos a decirte adiós. Nos vamos ahora. Dijo con una sonrisa. ¿Realmente no lo vas a reconsiderar? Sé que no te trataron bien, diablos eso es quedarse corto, pero ¿qué pasa con las personas que son tus amigas? Lo siento Baachan, pero mi respuesta sigue siendo no. Pero sabes que te estás volviendo un poco mayor para este trabajo. Oh, muchas gracias por recordármelo, dijo sarcásticamente mientras todos se reían. ¿Sabes Tsunade-sama, podrías venir a Uzushio y vivir allí? Dijo Hinata. Tienes razón. Tienes sangre Uzumaki en ti y es mito Uzumaki. Ellos la ven en alta estima en casa en el clan Uzumaki. Bueno, creo que podría pensar en la jubilación. ¿Uzushio, eh? No está mal. Creo que lo pensaré. Me haría bien conocer el lado de la familia de mi abuela. Ella dijo. Bueno, nos vamos. Fue muy agradable verte de nuevo. Dijo y luego se dirigió a la puerta con Hinata y Tsunade. Allí vio a sus amigos y a Jiraiya en la entrada. Hombre, ¿quieres irte sin despedirte de nosotros? Dijo Kiba. Problemático, tiene razón. ¿De verdad no vas a ayudar a Konoha? Preguntó Jiraiya. Lo siento Erosenlin, incluso si quisiera, lo cual honestamente no es así, no puedo. Tengo las manos atadas. ¿Por qué exactamente pensó? Preguntó Neji. Uzushio tiene un tratado de no agresión con Kumoeiwa junto con un tratado comercial. Pero un país poderoso como Outsu, Osko, necesitarías una alianza juvenil. Sí, lo hacemos. Tenemos una alianza con Suna y Kiri, junto con los países Wave y Spring y otras aldeas más pequeñas. Respondió Hinata. Wow. ¿Lo estás haciendo bien, no es así, niño? Supongo que ahora está de espaldas a Outsu, ¿no? Nope. Creo que vamos a ir a Suna. Apenas salimos y no he visto a Gaara en un tiempo. ¿Estás bien con eso, Ime? No veo por qué no. Ya vamos a tener problemas con Arashi, así que lo mejor es que lo aprovechemos al máximo. Ella rió. Oh, aunque dije que no te ayudaré, toma este archivo. Dijo mientras se lo daba a Tsunade. ¿De qué se trata? Ella cuestionó. Se trata de Akatsuki. Pain no es el verdadero líder como tú crees. ¿Entonces quién es? Preguntó Hiraiya. ¿Alguna vez has visto a un hombre enmascarado entre ellos? ¿Te refieres al Gorit que siempre dice que Toby es un buen chico? Se burló Kiba, lo que hizo que todos se rieran. Bueno, sí. Pero eso es solo un acto. Era el mismo hombre que liberó y puso un Genjutsu a Kuruma hace 20 años. Se hacía llamar Madara Uchiha, pero eso no es cierto. Creo que deberías venir y contarnos todo. Esto se está volviendo más y más bello. Dijo Hiraiya. Lo siento, pero no quiero quedarme aquí más tiempo del necesario. Te lo dije, cuando mi tío se entere de que vine aquí en primer lugar, estaré jodido. Pero tú eres el uzucaje. También soy su sobrino perdido hace mucho tiempo que debería quemar este pueblo hasta los cimientos. De todos modos, todo está en ese archivo, no tiene sentido de todos modos. Gracias. Sé que después de todo lo que pasaste, ni siquiera deberías haber regresado, pero significa mucho para ti venir a visitarnos. Tsunade dijo mientras lo abrazaba. Ella es la chica correcta. Espero que nos invites. Por cierto, ¿cómo te las arreglaste para esconder el país durante tanto tiempo? Oh, eso fue simple. Solo puse un sello alrededor de Konoha para que cualquiera supiera algo sobre Uzu, lo olvidaría por completo. Incluso los pájaros mensajeros que llevaban la información en papel, la información fue borrada. Eso es innato. Pero para alguien tan grande, ¿cuándo regresaste a Konoha? No lo hice. Honestamente, siempre supe que algún día usarían el poder de Kuruma contra mí. Pero nunca pensé que sería una ejecución, tal vez solo un destierro. Así que lo hice mientras estaba aquí. Bueno, por mucho que me encantaría que te quedaras, supongo que nuestro tiempo se acabó. Fue muy agradable verlos a todos de nuevo. Nos vemos. Y con eso, desaparecieron en un destello amarillo. No creo que me acostumbré a ver eso. Me alegro de que podamos ir a Uzu Shio en cualquier momento. Lady Tsunade, debería haber visto el lugar. Era tan hermoso y tan lujoso y todos fueron tratados por igual. Dijo Ino. Bueno, supongo que deberíamos ponernos en marcha, eso es después de que se acabe el problema de la guerra. Minato, tu hijo realmente ha crecido pensó Jiraiya en Suna, Gaara está tratando de derrotar la única cosa que todos los Kage tienen el mismo enemigo, papeleo. Hay un golpe en su puerta y sabiendo quién es, dice adelante. Entran Naruto y su esposa, Inata. Hola, Gaara. Ha pasado un tiempo. Sí, lo ha hecho. ¿Cómo saliste de la vista de Arashi? Se rió entre dientes. Mucha gente sabía que Aras, Shiuzumaki era bastante duro con su sobrino, pero lo amaba de todos modos. Bueno, Konoha vino para una alianza y nos negamos, pero dejé a Uzu Shio en Konoha solo para ver lo que estaban ofreciendo. ¿Qué era? Nada, Gaara. Absolutamente nada. Literalmente estaban buscando pajitas y luego comenzaron a exigirme cosas. ¿Cómo en serio? ¿Estas personas alguna vez aprenden? Dijo mientras se arrojaba sobre la silla. Estaban desesperados, Naruto. Gaara, su actitud fue algo menos de lo deseado. Pero sabes que no podemos. Hay una guerra con Kumo e Iwa junto con Otto. Inata habló. Supongo. Entonces, ¿te quedarás a pasar la noche? Agüe estoy herido. Suenas como si no nos quisieras aquí. Naruto gimió. Sinceramente, a veces me pregunto cómo te convertiste en Uzukage. Sonrió mientras Inata de ella. Vamos, te mostraré el camino, aunque ya lo sabes. De vuelta en Uzu Shio, una mujer morena, de veintitantos años, se dirigía a casa con su familia. Al abrir la puerta, se encontró con un hombre de cabello azabache, sentado en el sofá leyendo un libro. Cuando la vio, se puso de pie y se fue, con un beso. ¿Cómo fue su día mi amor? Pregunto. Ese idiota fue a Konoha. Honestamente, a veces es demasiado bueno para su propio bien. Dijo mientras asentaba en su regazo. No creo que hubiera convertido a Uzushio en el lugar que es ahora si no hubiera tenido un buen corazón. Tienes razón. ¿Dónde están los niños? Se durmieron temprano si eso es lo que ibas a decir. Hay siete años, mi ley está a punto de comenzar la academia mañana. Necesitan dormir todo lo que puedan. Tienes razón, es solo que crecieron tan rápido. El ahora identificado como mi ley dijo. Creo que también es hora de que te vayas a dormir. ¿Vas a venir tú también? Estaré allí en un rato. Solo terminaré este capítulo. Está bien, no tardes demasiado, oh, por cierto, el plan para sacar a tu hermano de Konoha ha comenzado. Gracias por todo. El hombre de cabello azabache sonrió y besó la parte superior de su cabeza, buenas noches mi ley buenas noches Itachi. Fin del capítulo. Capítulo 5. Konoha ha pasado una semana desde que fracasaron las conversaciones de alianza con Uzushio. Cuando se corrió la voz de que Naruto era el Uzukage, los aldeanos pensaron que se habían salvado. Creían que así como su padre salvó la aldea, él también haría lo mismo. Lo siento por ellos, no estaba haciendo nada por ellos, para sorpresa de algunos, y otros avergonzados de condenar su vida a una de tortura y dolor. Tsunade estaba en su oficina con dolor de cabeza y una montaña de papeleo. El consejo estaba teniendo un ataque todo porque Naruto rechazó una alianza con ellos. Sabía que realmente no podían culparlo por todo lo que soportó, y sin mencionar que tenía un pacto de no agresión con ellos. La guerra no iba a terminar pronto. Estaban perdiendo, mal, y parecía que ninguna de las otras aldeas estaba dispuesta a mirarlos. Honestamente, fue la financiación que recibieron del señor del fuego que aún pudieron mantener la aldea unida. Tsunade-sama, el consejo ha convocado una reunión. Dijo Shizune mientras entraba a la oficina. Ella gimió, esta gente la estaba poniendo de los nervios. Bien. Estaré allí pronto. Dijo, despidiéndola. Ella suspiró. La guerra no iba a terminar y por lo que ella veía, a menos que ocurriera algún milagro, ya habían perdido la guerra. Sasuke estaba sentado en su cama, pensando en todo lo que acababa de ocurrir hace una semana. Sabía que lo que había hecho era una estupidez, pero era joven y estaba cegado por la venganza. Intentó meditar y, para su sorpresa, descubrió un pequeño detalle que no sabía que había sucedido, pero cuanto más pensaba en ello, más claro se volvía. Recordó que Itachi había llorado ese día antes de irse. Gritó. Eso lo confundió aún más, pero le hizo creer que Naruto estaba diciendo la verdad, que había algo más detrás de la masacre. Se sintió tan estúpido. Estaba tan cegado por el odio y la ira que nunca pensó en la posibilidad. También recordó un pequeño detalle de Anbu, pero no los ordinarios, atacándolo, pero fue salvado por una chica. L no poda ver su rostro con claridad, veo que has estado pensando durante mucho tiempo, Sasuke. Dijo una voz desde un rincón de su habitación. Ni siquiera sintió a la persona mientras saltaba y recogía su espada. ¿Quién eres y cómo entraste sin ser detectado? Él dijo. Me duele que todavía no me recuerdes. Dijo la persona en tono burlón mientras salían de la sombra. Sus ojos se agrandaron y dejó caer su espada. Usted, Ufushio de vuelta en Uzu, Naruto está en su oficina cuando se enteró de que los Daimayos de la Tierra y el Relámpago querían hablar con él. ¿Cuándo los conocerás? Preguntó Inata, con su hijo en brazos. Quizás en dos días. Sí, dos días estaría bien. Puede que tenga que ver con los Kages, ¿qué piensas? Si se enteraron de la guerra en la que están sus aldeas ocultas y ayudaron a Orochimaru, junto con él engañando a ambas naciones, entonces tal vez. ¿Pero cómo obtuvieron esa información? No estoy seguro mi amor. Ella respondió. Harashi no te dejará escapar tan fácilmente ahora, ¿verdad? Gimió al recordar cuando regresaron. Su tío era demasiado sobreprotector y comenzó una tormenta, creyendo que había sido secuestrado. De hecho, llegó Akashi a enviar una amenaza de guerra a Konoha, creyendo que habían hecho algo, que fue detenido cuando la secretaria irrumpió diciendo que había llegado el Uzucage. Dijo que no puedo usar clones de sombras para el papeleo. ¿Puedes creer eso? Exclamó agitando los brazos. Ella y su hijo, Akuzumaki, simplemente se rieron. Papá, eres gracioso. Aú, no soy yo, es tu tío abuelo, eso me hace sufrir. Dijo, con lágrimas de anime corriendo por su rostro. Aparte de eso, los hijos de Milei comenzaron la academia hace dos días. Dijo Inata. Creo que deberíamos ir a caminar por el pueblo. No creo que les guste la idea de que su rey esté todo el tiempo cagado en su oficina. Dijo en broma. Sí, supongo que sí. Vamos. Realmente podría ir a almorzar ahora. Dijo mientras los tres salían de la oficina. Usted, creo que tengo un nombre, Sasuke. Dijo la persona. C. ¿Cómo entraste aquí? Los Amdú, estás olvidando algo. Soy Warit Al Ghul, todo es posible. Además, la seguridad es demasiado laxa aquí. ¿Qué quieres? No tengo la información para ti, aunque sí conseguí algunas cosas. Entonces dime lo que averiguaste. Dijo mientras se sentaba en una silla en la habitación. Bueno, lo miré y de hecho había un clan al que los Uchías tenían miedo. Realmente no le gustaba admitirlo. Creo que tenían miedo porque ningún genjutsu funcionó en ellos, que es la especialidad de nuestro clan, debido al Sharingan, pero tampoco pudimos copiar sus movimientos. Eso es todo lo que descubrí. Bueno, entonces pequeño Sasuke le creció una marca de garrapata ante el comentario pero siguió escuchando, el clan que los Uchías habían temido era el clan de los demonios, mi clan. Ella dijo. Estaba completamente conmocionado y algo en negación. De ninguna manera, ¿eres parte de un clan? Los últimos de mi clan después de que mi madre murió de una enfermedad. Al igual que tú, fueron eliminados por uno de los suyos, antes de que mi madre matara a dicha persona. Sin embargo, sobre mi clan, recordé algo que no recorraba antes. Cuando mi hermano se iba, estaba, llorando. ¿Eso tiene sentido? Dijo luciendo confundido. No, eso es exactamente lo que pasó. ¿Te acuerdas de algo más? Preguntó esperanzada. Bueno, creo que Ambu me estaba atacando, pero no parecían los normales, se llaman Roth. Es esta organización secreta que el tercero Kage le dijo a la momia tan odisiada que se disolviera, pero no lo hizo. ¿Cómo sabes todo esto? Preguntó con sospecha. Ya te dije, soy Warita el Ghul. Ahora continúa lo que íbamos a decir. Está bien, entonces estaba siendo perseguido por estos, Roth, y luego había una chica que me salvó, creo. Es un poco borroso. Dijo, mientras entrecerraba los ojos y trataba de recorrar. Se detuvo cuando ella le puso la mano en el hombro. No pensé que el efecto duró mucho. Murmuró, a pesar de que él lo escuchó y luego dijo, deja de esforzarte tanto por recordar. No te servirá de nada. La miró con recelo y ¿por qué es eso? Porque sellé algunos de tus recuerdos. Dijo ella sorprendiéndolo. ¿Qué quieres decir? Luego, enojándose, gritó, ¿por qué demonios estabas jugando con mi cabeza? Vine aquí para decirte la verdad Sasuke, la verdad detrás de la masacre de tu clan. Así que siéntate y escucha lo que tengo que decir. Él cedió e hizo lo que le dijeron y ella le contó todo sobre el policía y cómo a Itachi se le ordenó que matara a todos los involucrados, dejando atrás a los ancianos y los niños, así como a su propia madre, pero algunas cosas nunca sumaron. Arriba. Pero si se suponía que había algún Uchiha vivo, ¿por qué no lo están? Cerrando los ojos, susurró Danzo. No sé si te diste cuenta, pero un par de semanas antes de la masacre, Itachi se volvió frío hacia todos, excepto tú y su mejor amigo Shisui. Yo era amigo de Itachi cuando éramos más jóvenes, ya que solía vivir con él. El cuarto ocaje durante dos años antes de que él y su esposa murieran. Me quedé en el pueblo, pero mi padre quería que volviera a la liga, así que fui con la promesa de que los aldeanos amarían a Naruto. Se burló y continuó, imagina mi sorpresa cuando regrese para una visita y lo salve de una turba de aldeanos. De todos modos, saliendo del tema aquí, Danzo mató a Uchiha restante con su raíz. Verlo como una amenaza. Es realmente gracioso, fue casi al mismo tiempo que vine a despedirme de mi amigo mientras me dirigía, eres esa chica, la que recuerdo vagamente. Él exclamó. Sí, y por lo demás, bueno, creo que debería deshacer el jutsu de memoria que te puse. Le dio unos golpecitos en la frente y apareció un brillo verde. En ese momento, se abrió una avalancha de recuerdos, recuerdos que fueron encerrados en ese día fiel. Vio una versión más joven de sí mismo siendo sostenido protectoramente por Mile y mientras miraba a Itachi, su hermano. ¿Por qué Itachi? ¿Por qué estás haciendo esto? Se suponía que debías dejar solos a los niños y a los que no estaban involucrados. Ella gritó y yo no lo hice, lo juro. Todo lo que hice fue matar a los que se suponía que debía hacerlo y luego vi, fue Root, ¿no? Dijo Milei. El más joven miró a su hermano con lágrimas en la parte delantera de la camiseta de la niña. Milei-san, era nuestra familia. ¿Cómo pudiste hacer esto? Estaban haciendo algo malo. Exclamó, todavía tratando de ver a su hermano como el ídolo bondadoso y compasivo que conocía. No, Sasuke. No fue culpa de tu hermano, es, Milei. No puedes decírselo. Tenía la orden de matar a todos los que sabían. No me atrevo a matar a mi hermano. Dijo con lágrimas en los ojos. Se acercó a él y los tres se vieron envueltos en un abrazo grupal. ¿Qué va a pasar ahora? La raíz de Danzo estaba detrás de Sasuke y si no venía cuando lo hice, entonces él no estaría aquí. Los ojos de Itachi se endurecieron por esta información, y no pasó desapercibida. Milei-san, ¿qué está pasando? Por favor, dímelo. No eres el malo aquí. Suplicó su yo más joven. Lo siento, no puedo decírtelo, pero no podré quedarme después de esta noche. Dijo con tristeza mientras miraba a su hermano pequeño. ¿Por qué no? Todos están muertos. No quiero estar solo. Ignorándolo, Itachi se enfrentó a mi ley, necesito que borres sus recuerdos. ¿Qué? ¿Por qué quieres hacer eso? Dijo, abrazándolo inconscientemente con más fuerza, mientras el joven Sasuke hacía lo mismo. Por favor, si descubren que él sabe, entonces lo matarán. Apúrate, antes de que vengan los Zambu. Ella lo miró a él y luego al niño en sus brazos. Parecía asustado, no quería que ella lo hiciera. Está bien. Ya que se va a olvidar, entonces no escuchará de la gente que fuiste tú quien mató a tu clan. Querrá matarte. Es mejor eso que si él va tras Danzo. Me aseguraré de que me odie. Se hará fuerte y me matará. Este es mi pecado y no quiero que nadie más caiga conmigo. El honor del clan Uchiha miró a Sasuke con felicidad, vivirá en él. Sabes muy bien lo que puede hacer ese halcón de guerra. Es mejor si viene detrás de mí y luego se lastima y va tras Danzo. Suspirando ella dijo bueno, al menos dile tus últimas palabras. No es que recuerde nada. Mirando a su hermano sonrió con una sonrisa de dolor, después de esta noche, escucharás cosas de la gente. Dirán que maté a todo nuestro clan, lo cual no es realmente cierto o falso. Maté a algunos porque querían comenzar una guerra civil dentro de la aldea, así que en orden para evitar eso, me ordenaron matarlos. Los otros fueron asesinados por un hombre llamado Danzo. Solo puedo desear que no te acerques a él. Sasuke, eres mi hermano y te extrañaré mucho. Te protegeré de fuera del pueblo, así que intenta vivir una vida normal y fortalecerte, ¿de acuerdo? Sasuke, pase lo que pase, siempre estaré ahí para ti. Terminó y justo antes de que pudiera interrogarlo escuchó bloqueo de memoria. Y vi un resplandor verde. Lo último que escuchó fue Tsukuyomi. Y estaba en el infierno total. Después de ver la avalancha de recuerdos, Sasuke no pudo evitar llorar. Después de tanto tiempo de cavilar y ser un emo, lloró y lloró todas las emociones que había reprimido a lo largo de los años. Milei se acercó a él y lo abrazó mientras lloraba. Después de un rato, los sollozos disminuyeron. Entonces, Sasuke, ¿qué vas a hacer ahora? Preguntó cuando se calmó. Voy a matar a Danzo y, manténlo ahí. No creo que a Itachi le guste eso en absoluto. Creo que escuchaste su advertencia. Pero es solo un anciano lisiado. Sabes, ahora que lo dices así, parece que te gusta una banda de personas lisiadas indefensas. Bromeó, de todos modos, él no está lisiado, solo hace que parezca así. ¿Oh? ¿Y cómo es eso? Preguntó sarcásticamente. Le estaba empezando a gustar. Ella no era como las otras mujeres que eran en su mayoría sus fan giggles, y su hermano, a quien ahora veía con una nueva luz, la veía como una amiga, lo cual era algo importante ya que recordaba que su hermano odiaba a todas las mujeres debido al hecho de que eran en su mayoría sus fans. Pero parecía agradable pasar el rato con ella. El engaño es la mejor herramienta de un shinobi. Pensé que todos en la aldea finalmente lo entendieron después de la actuación llamativa de mi hermano. Dijo en voz alta, sobre todo para sí misma. De todos modos, no tiene un brazo lisiado. En realidad es bastante repugnante. Hizo un brazo con las células de Ashirama Senju y les implantó, Sharingan, incluido su brazo vendado. Cuando escuchó eso, estaba furioso. ¿Cómo se atrevía ese viejo tonto a tomar posesión del orgullo de los Uchiha? Sé lo que estás pensando, y no, no vas a ir tras él. Dijo con severidad. ¿Y por qué? No puede tomar el Sharingan. Pertenece a mi clan. El grito, oh, cállate. Estás empezando a ponerme de los nervios. De todos modos me preguntaba si querías vivir en este lugar. Iba a darte una opción. ¿Una elección entre qué? Preguntó con curiosidad. La elección de quedarme aquí en este pueblo olvidado de Dios, o de venir conmigo y vivir con su familia real. Personas que se preocupan por usted y no por su Sharingan. Lo estás haciendo sonar como si te casaras con Itachi y tuvieran hijos o algo así. Él se rió y la miró como si tuviera una cara seria. Espera, no me digas que es verdad. Lo siento hermano, pero sí. Felicitaciones. Eres un tío. Ella exclamó y luego sacó algunas fuentes de la fiesta de su bolsillo y las arrojó hacia él. No puedo creer esto. ¿Cómo es que nadie me lo dijo? Él exclamó. No lo malinterpretes, estaba encantado de que hubiera otros Uchiha pero algo no cuadraba. Bueno, eras un pequeño mocoso desagradable, junto con inquietantes, emo, lloriqueos, no era tan molesto, ¿verdad? No, eras diez veces peor. Ella sonrió cuando su rostro se enrojeció de ira o vergüenza. ¿Quién sabe? De todos modos, estábamos haciendo un plan para sacarte sin que el consejo se moleste. Entonces, ¿cuál es tu gran plan? Ella golpeó su cabeza. No te burles de mí. Es un gran plan de todos modos y podrás ver que todos estos mimos fueron en vano. Ella sonrió con malicia y él sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sasuke podía actuar duro, pero había algunas personas que lo santificaban mucho, y esas eran chicas que a pesar de saber quién era, no les importaba y eran más fuertes que él. Admitiría que ella era fuerte, considerando quién era su padre. Por cierto, ¿cuántos Uchiha hay en Ufusio, creo que ahí es donde vives? Mierda, casi lo olvido, Naruto es Uzukage, no creo que me quiera allí. Dijo mientras bajaban las escaleras para beber y comer algo. Sí, no lo hace. Honestamente dejaría que te matara, pero considerando que fue culpa de Itachi que tuviste un lío en el cerebro, junto con ese patético consejo mimándote, creo que te mereces una segunda oportunidad. Además, yo nunca le he preguntado nada antes, así que estuvo de acuerdo, siempre y cuando te portes bien, entonces todo estará bien. En cuanto a cuantos Uchiha, bueno tengo trillizos e Itachi y los otros dos, eso hace que sean seis, con el Sharingan. Pero ahora también eres un Uchiha, ¿verdad? Preguntó mientras le daba algo de comida y agua, que ella comió felizmente. Sí, pero los contaba con el Sharingan. Oh, está bien, espera, ¿quiénes son los otros dos? Ella solo sonrió y cantó verás, hubo un largo silencio mientras comían, hasta que Sasuke lo rompió. ¿Vilei? Ella miró hacia arriba mientras él sonreía, gracias, por darme otra oportunidad y tener una familia. No hay problema. Solo asegúrate de que no me muerda más tarde, y luego murmuró algo sobre no dejarlo pasar nunca, mientras se reía. Sintió algo, algo que nunca antes había sentido. Se sintió libre. Sala del Consejo Ufusio Bienvenidos, Estimados Daimyo de las Naciones del Relámpago y de la Tierra. Comenzó Naruto. Gracias Loruzu Kage por recibirnos con tan poca antelación. Por mucho que me encantan mis visitas a su país, hay ciertas cosas que se han convertido en un problema que debe resolverse pronto. Dijo el Daimyo de la Tierra. Sí, es como había dicho mi contraparte. Ambos hemos salido recientemente a la luz que nuestros respectivos Kages han sido títeres instalados por esa serpiente venenosa. Dijo el Daimyo del Relámpago. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros? No podemos atacar a sus respectivos pueblos debido al tratado de no agresión. Dijo Arashi. Sí, pero ya ves, lo firmaste con nosotros, el Daimyo de la Nación, no el Kage. Sabemos que está pidiendo mucho, pero nos gustaría que pudieras eliminar esos Kages para poder reemplazarlos por los de nuestra elección. Preguntó el Daimyo de la Tierra. Todo el mundo quedó atónito por esto. Hubo murmullos y luego Naruto se aclaró la garganta, silenciándolos. ¿Entonces quieres que seamos parte de la guerra que están librando contra Konoha y los matemos? Él cuestionó sí, pero si pudieras perdonar a nuestro Shinobi. Si pudieras decirles que su Daimyo les dijo que se retiraran. Cualquiera de los que desobedezcan, puedes lidiar con ellos. Honestamente, estaba planeando jugar con esa molesta serpiente tarde o temprano. Dijo Naruto. Creo que debería darnos un poco más de tiempo para discutir entre nosotros. Dijo Arashi, obteniendo un asentimiento de aprobación. Muy bien, pero esperamos que esté de acuerdo Uzukage-sama. Nos ayudaría mucho. Entonces los dos Daimyo se fueron. Creo que deberíamos ayudarlos. Arashi dijo inmediatamente, ganando miradas de confusión y conmoción, como si le creciera otra cabeza. ¿Sabes que al hacerlo, estaremos ayudando a Konoha, no es así? Dijo uno de los miembros del consejo. Oh, soy muy consciente del hecho. Pero mi sobrino también me consiguió información nueva. ¿No te importa si la comparto? Preguntó, lo que condujo a su permiso. Aparentemente, la apuesta hecha con Konoha fue una apuesta secreta hecha por Danzo y los dos asesores de locaje, Koharu y Omaru. Vendieron a mi gente y ahora, bueno, digamos que voy a pintar sus calles con su sangre. Terminó con una sonrisa sedienta de sangre, asustando a la mayoría de la gente allí. ¿Alguien más está en contra de esto? Preguntó Naruto. ¿Vamos a informar a Konoha sobre esto? No. Que se sientan desesperados. Entraremos en el último minuto, pero no cuando las cosas parezcan impotentes. Naruto respondió y todos sonrieron. A nadie le gustaba Konoha y estaban más que felices de verlo arder hasta los cimientos, pero no, tenían que ayudar debido a los dainyos. El consejo fue despedido y Naruto fue directamente a su oficina. Esto va a ser muy divertido. Fin del capítulo. Capítulo 6. Consejo de Konoha el consejo civil y el consejo shinobi junto con el locaje y los asesores y Danzo. Estaban todos reunidos en la sala de reuniones. El lado civil estaba tan lleno de sí mismo como de costumbre, pero el lado shinobi sabía que estaban perdiendo la guerra, mal. Tsunade-sama, ¿qué se está haciendo para cambiar la guerra a nuestro favor? Un concejal preguntó es todo culpa del demonio. Ni siquiera nos ayudará cuando lo necesitemos. Chilló una mujer de cabello rosado. Oh. Y por favor, dinos por qué debería hacerlo. Podría muy bien unirse a la guerra contra nosotros. Tengamos suerte de que Naruto no cambie de opinión para peor. Tsunade gritó. Todo es culpa de ustedes. Y ahora lloriqueas como un mariquita. Tsunade ladró. De hecho. Teníamos una serie de grandes aliados beneficiosos y todos se perdieron cuando ustedes, idiotas, decidieron ejecutarlo. Yashi agregó. Y el hijo de Minato encima de eso. Ni siquiera podemos ir a lugares sin susurros y miradas dirigidas hacia nosotros. Dijo Inoichi. El lado civil se retorcía en sus asientos por la intención asesina y las miradas que estaban recibiendo. Problemas a algunos, todos los odiamos y es su culpa, pero tenemos que volver al asunto en cuestión. Nos enfrentamos a dos de las grandes naciones, junto con la aldea de Saun. Sin duda, cuando otras aldeas escuchen que están perdiendo, entonces ellos también querrían ser parte de esto, contra nosotros. Dijo Shikaku. ¿Hay alguna noticia del Daimyo o Kage-sama del fuego? Preguntó Choza. Sí, y parece que quiere lavarse las manos por completo del pueblo y, honestamente, no lo culpo. Perdió la cara con los otros Daimyo y el país del fuego en su conjunto está sufriendo la reacción económica de los tratados rotos. La voluntad de fuego que mi abuelo vio en el pueblo hace tiempo que se extinguió. Yo digo que vayamos a Uzushio y matemos al demonio mocoso. Luego usamos sus recursos para la guerra. Y esto vino nada menos que de Danzo. Ellos, el consejo Shinobi, Ambu y Yokage, lo miraron como si se hubiera ido, mientras el consejo civil y los asesores asintieron con la cabeza. No. Lo estamos, has perdido la cabeza. ¿Quieres que se unan a la guerra? Tsunade exclamó. Danzo tiene toda la razón. Teníamos una alianza con el clan Uzumaki antes, deberían ayudarnos como en los viejos tiempos. Omura dijo. ¿Quieres decir que podrías traicionarlos de nuevo? Shikaku dijo entre cerrando los ojos. Los Uzumakis ya están enojados con nosotros por el trato del que ustedes son responsables. Ellos se preocupan por la familia por encima de cualquier otra cosa y tenemos suerte de que Naruto haya podido detenerlos. Hacer eso solo conducirá a nuestra caída. Sin mencionar que Naruto está registrado como un Shinobi de rango SS con una orden de huir a la vista y junto con él está su tío Arashi Uzumaki, a quien incluso el Yondaime no pudo vencer, a pesar de ser mayor que él. Shibi agregó. Así que sí, vayamos y le demos otra razón para odiarnos y unirse a la guerra. Choza me adió sarcásticamente. Bueno, no es como si una felicidad entrara por la puerta. Tenemos que hacer algo. Chilló una mujer del consejo. No haces nada. Somos los pensamientos reunidos de los Shinobi en la habitación. En ese momento, el de los muros se derrumbó y entraron dos personas. Yo, yo, yo. ¿Qué pasa, escoria de Konoha? ¿De verdad tienes que derribar una pared? Efecto dramático Sasuke, efecto dramático. Además, es mucho más genial. Todos los ambu ocultos salieron inmediatamente cuando el consejo Shinobi se puso en posición de batalla, mientras que el consejo civil se encogió de miedo. Jaja. Míralos a todos asustados. Y creen que son todo eso. Dijo señalando al consejo civil. Mi ley, ¿qué estás haciendo aquí? Además, ¿no puedes usar la puerta como una persona normal? Tsunade dijo, sentándose de nuevo, lo que alarmó a los demás sobre por qué estaba tan casualmente con el rompenuros. Es lo que le dije a Sasuke en este momento, es mucho más genial romper la pared. Luego se puso seria, tengo un mensaje de Luzu Kage. Ahora, esto llamó la atención de todos, hasta que un miembro del consejo estúpido dijo, oh, entonces los mocosos nos van a ayudar ahora. La persona se encontró flotando en el aire y con mucho dolor. Todos miraron a mi ley, que tenía la mano levantada en el aire. Te sugiero que no le faltes el respeto a mi Kage frente a mí, no menos a mi hermano pequeño, ¿tenemos un entendimiento? A lo que asintió furiosamente y luego lo arrojó a un lado. De todos modos, Uzu Kage-sama quiere que todos los remolinos de Uzumaki en sus chaquetas Shinobi y cualquier otra cosa se eliminen por completo, o si no. ¿O si no qué? Preguntó Koaro de lo contrario la guerra. Dijo simplemente, sonriendo. Va a hacer la guerra solo porque no eliminamos un síndolo. Gritó un miembro del consejo. Síp. Ella sonrió de nuevo. Le encantaba cuando parecían un montón de gallinas sin cabeza. ¿Y por qué es eso? Preguntó Koaro porque él puede canto y luego estalló en carcajadas cuando comenzaron a gritar amenazas y otras cosas sin sentido. No puedo creer que tú tengas hijos. Sasuke susurró, no me sorprendería que sean tan inmaduros como tú. Oye. Críe a mis hijos bastante bien, muchas gracias. Exclamó, por cierto, asegúrate de que nadie se entere de que ellos también tienen sus hijos de Itachi, o de lo contrario estos ólogos intentarán algo. Ella susurró. Los mataré antes de que siquiera intenten ponerles un dedo. De todos modos, llamó la atención del consejo, sí, ese es el mensaje y todo lo que están esperando, chicos, aplausos, chop chop. Muévete, no tengo todo el día, ya sabes. Ufusío hola a todos. Estoy en casa. Dijo Milei. En ese momento, tres borrones de cuervos y uno marrón la habían derribado al suelo. Aua, me extrañaste tanto. Kazan. Dijeron los tres. Ahora, al levantarse del suelo, los tres niños ven a un tipo con cabeza de cuervo detrás de su madre, que extrañamente se parece a su padre. Nene, Kazan, ¿por qué ese tipo se parece mucho a Touzan? Pregunta la niña. Oh, permítanme presentarles a ustedes. Niños, este es su tío Sasuke. Sasuke, estos son sus dos sobrinos y un sobrino, Serena Uchiha, Haru Uchiha y Kei Uchiha. Sonrió a sus hijos. Ellos solo lo miraron y él hizo lo mismo. Serena tenía cabello castaño, al igual que su madre, con mechones negros y ojos negros. También se parecía mucho a su madre. Llevaba una camisa azul marino sencilla que le llegaba hasta las rodillas y medias negras. Ella también usó botas negras para complementar el atuendo. Haru tenía cabello negro azabache con mechones marrones, opuesto a su hermana, y se parecía mucho a Itachi, pero sin las dos líneas debajo de sus ojos. También tenía penetrantes ojos negros. Llevaba una camisa de botones verde con jeans negros y zapatos verde oscuro para terminar el atuendo. Kei era una mezcla entre Milei y Itachi. Tenía el cabello y los ojos de su padre, pero la figura y los rasgos del rostro de su madre. Llevaba una camisa de color rojo oscuro que tenía diseños con fuego alrededor y los mismos jeans negros que su hermano, pero usaba zapatos negros. Sasuke solo los miró y no supo qué hacer. Tenía familia. Su hermano era inocente. Tenía todos los diferentes pensamientos. Si, quizás quieras darte prisa. Konoha no sabe que estás aquí, ¿recuerdas? Milei le recordó. ¿Eres nuestro tío? Serena habló. Sí. Tu padre es mi hermano. Su higo. ¿Tú también tienes nuestros ojos? ¿Cómo Towsan? Kei preguntó y en el momento justo, los tres encendieron su Sharingan, cada uno con dos tomos. ¿Como? Fue todo lo que Sasuke pudo exhalar. Eran, ¿qué? Siete y ya tenían su Sharingan. Sí, larga historia, ¿pero por qué no entramos? ¿Cuál es? Le indicó que continuara. Digamos que comienza con el hecho de que tengo demasiado chakra debido a mi queque y Genkai. De todos modos, hay otros esperándote. Dijo mientras se dirigían a la puerta principal desde la puerta. Los tres niños seguían charlando con su nuevo tío y Sasuke se encontró disfrutando de ellos. Cuando abrieron la puerta, vieron a Itachi saliendo de la sala de estar. Milei. Ahí estás. ¿Sabes lo preocupada que estaba? No desaparezcas y griega. Fue entonces cuando notó a Sasuke. Sasuke, se cayó. Fue envuelto en un abrazo por dicha persona. Se quedaron allí, uno llorando, el otro tratando de no hacerlo, pero fallando miserablemente. Simplemente, alguien más bajó las escaleras. Aua, un momento tan conmovedor. Me dan ganas de llorar. ¿Por qué demonios estás arruinando un material de chantaje tan perfecto? Milei le gritó a la persona. ¿Qué están haciendo los dos? Dijo Itachi, mirando al molesto hombre. Sasuke solo lo miró y luego lo reconoció. Tú, ¿por qué estás vivo? Pensé, sabes que cuando lo dice así, haces que parezca que no me quieres aquí. Qué lástima. Se rió. Oye, dale al chico un poco de espacio Shisui. Está bien, está bien. Dios, ¿no sabes cómo levantar el ánimo? Dijo enfurruñado. Tío Shisui. Vamos, prometes llevarnos al parque hoy, ¿recuerdas? Preguntó a Arru emocionado, mientras los demás también asentían. Itachi y Sasuke siguieron hablando entre ellos. Sí Shisui, lo prometiste, ¿recuerdas? Milei se burló. Pero no quiero. Se quejó. Hombre, nunca vas a conseguir una chica a este ritmo. Milei negó con la cabeza. Es decir, si no quieres un aren. Dijo en broma. Realmente no lo decía en serio ya que tienen una relación hermano-hermana. Lo siento hermano, pero mi guarda espaldas no deja que nadie se me acerque. Honestamente, no me sorprendería si estuviéramos encerrados en el interior todo el tiempo. Los tres niños corrieron alrededor de él todo el tiempo, está bien mis secuaces, vayan a molestar a su otro tío, pero no lo olviden, siempre soy el número uno, ¿de acuerdo? Asintieron y corrieron hacia Sasuke, quien cayó al suelo debido a su fuerza. Dime, ¿almorzaron? Milei le preguntó a Itachi. No. Se está haciendo ahora mismo. Dijo acercándose a ella y dándole un beso. Oh, vamos. ¿Estás tratando de frotarlo ahora? Shisui exclamó. ¿Frotar en qué? Dijo Sasuke mientras cargaba a Serena en sus brazos, Haru sobre sus hombros y Kei a su lado. Oi. Sasu-chan, tu hermano da mucho miedo. Milei recuerda a Akio. Shisui dijo Yei y Milei comenzaron a reír mientras el ojo de Itachi se movía. ¿Debes mencionar eso todo el tiempo? Si se o. Vamos, fue muy dulce. No para él, eso es. ¿Quién es este tipo Akio? Oh, y nunca me dijiste cómo estás todavía vivo. Señaló Sasuke. Oh, sus dos largas historias. Milei comenzó. Pero el de Akio comienza con un Itachi muy celoso. Shisui rió. Todos se rieron del ceño fruncido de Itachi, hasta que escucharon niños. Su almuerzo está listo. ¿No querrán que se enfríe, verdad? Sasuke se congeló al escuchar esa voz. Sonaba como alguien más que él conocía, pero se suponía que estaba muerto y para sus sospechas, dicha persona salió y sus miradas se encontraron. Sasuke. Y corrieron hacia él, él haciendo lo mismo. Kakasan. Se atragantó. Sí, dama y caballeros que no era otra que Mikoto Uchiha en persona. Se volvió hacia Milei Shisui y mi mamá eran los otros dos, ¿no? Ella solo asintió mientras él sonreía, y luego entrecerró los ojos, ¿cómo? Sí, esa es otra larga historia. ¿Y cómo empieza este? Levantó las cejas. Había demasiadas historias largas e incluso si su tiempo aquí fuera limitado, todavía quería sus respuestas. Un, había una razón por la que los Uzumakis tenían miedo. Se encogió de hombros mientras entraban en la cocina. Compuesto Uchiha con Oasasuke Uchiha simplemente se quedó sentado mirando al espacio. Había pasado tiempo con su padre de familia que sonaba extraño. Sí, simplemente no podía superar el hecho de que tenía parientes vivos y parientes que habían vuelto de la muerte a la vida. Iba a vivir allí. Seguro que Naruto era Uzukage e iba a vivir allí, pero quería su perdón porque sabía que se había equivocado mucho, especialmente con la conversación que tuvo con él antes de irse. Te dejaré vivir en este país, pero si intentas dañar a alguien aquí, haré que las calles de Konoha se pongan rojas con tu sangre. Todavía se estremecía un poco cada vez que recordaba la amenaza, pero no obstante se alegraba. Comenzó a empacar, ya que le quedaban una o dos semanas en Konoha. Una semana después oficina de lo Kage leidio Kage. Los shinobi enemigos están en la puerta principal. Las invocaciones de Orochimaru la han destruido. ¿Qué? ¿Cómo podrían haberlo hecho? No importa. Quiero que todos los shinobi disponibles trabajen las 24 horas del día. ¿Han evacuado a los civiles? Okage-sama, todavía estamos en el proceso de hacerlo. Los Konoha shinobi 8 están todos en el campo de batalla, mientras que Sakura está trabajando en el hospital y Sasuke también está en el campo de batalla. Está bien, estás despedido. Hizo una reverencia y salió, ¿Qué es exactamente lo que quieres Hiraiya? Dijo que el hombre salió de las sombras supongo que es nuestro turno de entrar en guerra de nuevo, ¿eh? Dijo con voz seria. Tsunade se puso de pie, seguro que lo es. Y fueron al campo de batalla, solo para encontrarse con el Raikage, Tsuchikage y Orochimaru. Bueno, bueno, parece que la princesa babosa ha salido a jugar. Se burló el Raikage. Aunque era un títere, él y Tsuchikage eran shinobi muy fuertes por sus propios derechos. Por supuesto que todos saben cómo comenzó la destrucción de Konoha. Tsuchikage hizo lo mismo. Konoha se mantendrá, mientras yo viva. Mientras yo sea Okage, esta aldea no caerá. Tsunade gritó con determinación. Me gustaría verte intentarlo. Ya hemos entrado en la aldea. No hay nada que nos detenga ahora. Lo quemaré hasta los cimientos. Orochimaru gritó mientras se lanzaba hacia adelante con su espada hacia un inesperado Tsunade. No tuvo tiempo de reaccionar y escuchó que la gente la llamaba por su nombre mientras el tiempo se ralentizaba y la espada avanzaba. Okage-sama. Todos los shinobi gritaron mientras trataban desesperadamente de detener la espada pero fue en vano, algunos ni siquiera se movieron o respiraron, siendo Hiraiya el más desesperado. Todo estaba perdido hasta sonido metálico seco mirando hacia arriba, escuchó las palabras que nunca se sentiría tan aliviada de escuchar. Otros intentaron contener las lágrimas. ¿Realmente eres viejo, verdad Baachan? Naruto susurró entre lágrimas. Fin del capítulo. Capítulo final. Última vez Okage-sama. Todos los shinobi gritaron mientras trataban desesperadamente de detener la espada pero fue en vano, algunos ni siquiera se movieron o respiraron, siendo Hiraiya el más desesperado. Todo estaba perdido hasta sonido metálico seco mirando hacia arriba, escuchó las palabras que nunca se sentiría tan aliviada de escuchar. Otros intentaron contener las lágrimas. ¿Realmente eres viejo, verdad Baachan? Naruto susurró entre lágrimas. Ahora con Naruto, había otras 9 figuras importantes, todas que parecían extremadamente enojadas, especialmente una mujer con cabello rojo sangre y un hombre con cabello rubio, que se parecía a Naruto, pero al igual que la mujer pelirroja, se suponía que estaba muerto. Hiraiya, siendo la primera persona en salir del shock, tartamudeo. M. Minato. Kaka Kusina. Que sacó a todos los shinobi, ya sean enemigos o shinobi de Konoha. Parecían y de hecho eran el destello amarillo y la muerte roja de Konoha, y se veían lívidamente enojados. Y Yondaime-sama. Algunos de los shinobi gritaron y se sintieron emocionados de que él estuviera aquí para ayudar. Apesta ser ellos. No te atrevas a llamarme así. No estoy, no estaré asociado con Konoha después de lo que ustedes le hicieron a mi hijo. Gritó mientras los miraba. Shinobi Reiwa y Kumo. Naruto comenzó, mientras agregaba chakra a su voz para que todos pudieran estar aquí, vengo con un mensaje de tus respectivos daimyoos. Los kages que estás siguiendo son meros títeres para Orochimaru. Todos los shinobi de estas dos aldeas deben retroceder y no sufrirás. Todos aquellos que continúen luchando, serán tratados en consecuencia. Cualquier shinobi de Konoha que sea visto atacando a un shinobi rendido de estas dos aldeas será asesinado, sin preguntas. ¿Debo aclararme? Terminó. Durante los primeros diez segundos, nadie se movió, pero luego hubo algunos shinobi que dejaron sus armas y comenzaron a irse. Tsunade-sama, no podemos dejar que se vayan. Gritó un shinobi. Escuchaste bastante bien como yo que el Kuzukage matará a todos los que los ataquen. Dijo Shikamaru. Y además de eso, trajo luchadores bien conocidos, aunque no sé cómo está vivo el Yondaime junto con los Uchiha-sho, en realidad no tengo idea de lo que está pasando. Shino exclamó sorprendiendo a los demás con su estallido. Bueno, es de Naruto de quien estamos hablando. Dijo Kiba. Veo que cambiaste de opinión, Gaki. Comenzó Hiraiya. Oh no, no estamos aquí para ayudar a Konoha. Kusina comenzó, por cierto, ¿dónde estabas cuando se suponía que debías criar a nuestro hijo adecuadamente, eh? Ella sonrió dulcemente, un poco demasiado dulcemente. N ahora n ahora kk Kusina no necesitamos ponernos violentos. Empezó a sudar inmediatamente. A mí también me gustaría conocer a Sensei. Minato lo fulminó con la mirada. No, Konoha es un campo de batalla. Ha sido destruido, así que lo estamos usando para acabar con ciertas personas. ¿De verdad crees que arruinaré mi país? No, en absoluto. Todos lo miraron con los ojos muy abiertos. El Naruto que conocían nunca querría destruir deliberadamente a Konoha, así que, ¿quién era este? Muy bien todos, cada uno de ustedes tiene a alguien que quiere muerto, así que vayan a matarlos. Inata, tomen el Tsuchika, Mile y el Raikage y yo tomaré la serpiente. Los muchachos y yo vamos tras Danzo. Él pagará por lo que le hizo a mi gente. Mikoto dijo mientras Shizuye y Tachi estaban detrás de ella. Bien, tú toma al visiado, yo eliminaré a sus matones ya cualquier otra persona en mi camino. Dijo Arashi. Minato y yo vamos tras el consejo civil. Kusina exclamó y Minato asintió. Bueno, supongo que iré con los Uchiha y sacaré su raíz. Dijo Kuruma. Está bien. Todo el mundo sabe lo que están haciendo, así que vete. Nos reunimos aquí justo después de que hayas terminado. Asintieron y se dispersaron, dejando a Naruto ya las dos damas. En realidad no van a, comenzó Tsunade. Como dije, no pude descuidar lo que le suceda a Konoha. Todo lo que hacen es recuperar el dinero. Dijo Naruto. Entonces, ¿por qué la salvaste, mocoso? Orochimaru gritó, enojado porque lo detuvieron. Esto fue algo que todos anticiparon. Realmente simple. Ella no quería ser Okage y solo es por una apuesta que perdió contra mí. Además, tiene sangre Uzumaki dentro de ella, haciendo su familia. Sonrió mientras se ponía en posición de lucha. Ahora bien, ¿de acuerdo? Sonrió y luego se desató el infierno. El shinobi solo pudo mirar mientras los tres demolían por completo a sus oponentes y el área circundante. En unos 10 minutos, la pelea terminó oficialmente, y cada uno de ellos mató con éxito a su oponente. Cuando terminaron, los demás habían regresado de sus trabajos secundarios. Veo que todos hicimos lo que vinimos a hacer aquí. Dijo Naruto y ellos asintieron. Esas viejas bolsas de huesos seguían gritando, por el bien de Konoha. PFFT por favor. El bien por Konoha mi trasero. Solo querían poder. Arashi despotrico. Ah, es bueno tener mi otro ojo de vuelta. Shisui exclamó. Sabes que tenía un montón de ellos en el brazo. Fue realmente repugnante. Mikoto exclamó. Eso es danzo para ti. Dijo Mile y todos se rieron. ¿Cómo cómo estás vivo? Dijo Inoichi, siendo el primero en salir de ella. ¿Quieres hacer los honores? Inata dijo mirando a Mile y creo que el pequeño Sasu-chan debería hacerlo. Dijo Mile y mientras se volvía hacia Sasuke con el ceño fruncido. Es una larga historia. Él sonrió. Pero comienza con Kusina-sensei y Minato-san golpeando a Kakashi primero. Shisui sonrió. HN dijo Itachi, cruzando los brazos divertido. Todos esperaron esto, especialmente desde que se enteraron de lo que dicho hombre dijo sobre ambos. Oh, ¿sí? ¿Dónde está ese cíclope de todos modos? Soy una puta, eh. Qué descaro. Kusina gritó mientras escaneaba su alrededor y luego vio una mancha de cabello gris desafiante tratando de escapar. Desafortunadamente, había un destello amarillo brillante justo al lado de él. Hola querido Kakashi. Veo que lo estás haciendo bien. Escuché algo muy interesante. Aparentemente, ahora soy un bastardo, ¿verdad, Kakashi? Minato sonrió cuando las cadenas de Kusina envolvieron al pobre chico. Sí. Escuchamos todo. Ahora es el momento de tu castigo. Los gritos del pobre Kakashi se escucharon por todas partes. Secuelas el consejo de Konoha, o lo que quedaba de él, el consejo Shinobi, estaba reunido en la sala de reuniones junto con todos los once de Konoha, sus senseis y los que venían de Ufusio. Entonces, sí, había mucha gente en una habitación. Está bien, ahora que la guerra ha terminado, que alguien me dé un informe de estado. En realidad, antes de eso, Ufukage, ¿te importaría decirnos por qué te cagas? Preguntó Tsunade. Bueno, Inata y yo vinimos a sacar los títeres y la serpiente, mientras que todos los demás vinieron por una razón diferente y lo completaron. ¿Sabes que podríamos presentar cargos? Demoliste intencionalmente la mitad de Konoha. Dijo Shikaku. Sí. Una lástima que no fuera todo. Dijo Arashi, lo que le valió un golpe en la costilla de su hermana. Podrías, pero no lo harás. ¿Qué te hace estar tan seguro? Preguntó Yashi. Todo el mundo sabe que si no fuera por mí, entonces Konoha se habría quemado. Todo lo que obtendrás es más humillación como hace siete años. Hicieron una mueca de dolor ya que a las otras naciones todavía no les gustaban, oh, y tengo un bujú muy enojado aquí mismo que podría hundir esta aldea en el suelo en cuestión de segundos. Y en el momento justo, Kuruma comenzó a agitar las nueve colas con una sonrisa sádica. Escoge tu escoria humana venenosa. Tú también quedarás atrapado en eso. Dijo Choza. Nope. Tenemos al creador de un jutsu muy famoso y su hijo. Creo que podremos salir a salvo, ¿verdad papá? Minato solo sonrió y asintió. Oh, quería que se retorcieran bien. Lo que trae otra pregunta, y no me malinterpreten, pero como diablos estáis vivos y por favor no me digan es una larga historia exclamó Ynoichi. Es solo una de las principales razones de por qué las tres naciones combinaron fuerzas para eliminar a los Uzumakis. Con solo un poco de sangre y la fórmula de sellado correcta, entonces puff. Los muertos regresan. En cuanto a Minato, bueno Naruto hizo un trato con el Shinigami, diciendo que a cambio del alma de su padre, matará a Orochimaru, lo cual hizo. Dijo Milei. Bueno, gracias por tu ayuda, aunque realmente no querías. En realidad, nos quedamos atrás por otra razón. Comenzó Mikoto. ¿Cuál es? Quiero que mi hijo vuelva conmigo. En Utsusio. Lo siento pero él es un shinobi de Konoha y, en realidad Oage-sama, renuncié el día anterior y lo aprobaste. Dijo Sasuke mientras sacaba la documentación en papel. ¿Cuándo firme esto? Uck. También firmaste un papel con el Uzucage diciendo que se le permite tomar a un civil en lugar de matar a Danzo y nosotros elegimos a Sasuke. Mikoto exclamó. Bien. Sasuke, puedes irte. Su chakra tiene que ser sellado y hay que hacer otras cosas también Tsuwande-sama. No podemos simplemente dejarlo ir. Gritó Inoichi. Se está quedando en un lugar donde vive Uzumakis. ¿Realmente necesito explicarme? Resopró y entendieron lo que quería decir. Incluso si sellaron todo, parecería un juego de niños para un Uzumaki. Supongo que también deberías saber que los Akatsuki ya no existen. Dijo Inata, lo que sorprendió a todos en la habitación. ¿Qué pasó? Preguntó Tsunade. Bueno, ¿recuerdas cuando Inata y yo fuimos a Tsuna? Pensaron que era un buen momento para atacar y atrapar a Shakaku. ¿Sabes que Naraia tiene un nombre similar al Ichibi? Dijo Shisui. Estaba pensando lo mismo. Arriba, hermano. Milei dijo mientras chocaban los cinco entre sí, ganando la atención de todos. ¿Ustedes dos terminaron? Itachi arqueó una ceja y asintieron. De todos modos, antes de que me interrumpieran tan groseramente las miradas atacamos por todo el Akatsuki o lo que quedó de él. Agregó Milei. Naruto simplemente se dio la vuelta y la miró. ¿Quieres contar la historia? Oye, solo estaba agregando la parte importante. Puedes continuar ahora en Uzukage Sama. Ella hizo una reverencia burlona. ¿Sabes qué? El Akatsuki fue destruido por Naruto, su esposa y el Shinobi Tsuna. No puedes simplemente decir eso. Arashi gritó mientras levantaba los brazos. Pero yo quería contar la historia. Naruto gimió mientras se sentaba en un rincón deprimente y Jinata trató de animarlo. El grupo de Uzushio solo se rió mientras los Shinobi de Konoha solo les miraban divertidos. ¿Podemos irnos ahora? Quiero volver con mis secuaces. Shisui se quejó. ¿Cuántas veces te dije que dejaras de llamar así a mis hijos? Itachi exclamó. ¿Qué? Pero es cierto. Son perfectos para ir a lugares pequeños y difícilmente los atrapan. Él exclamó. Eso me recuerda las bromas que solía hacer aquí. Dijo Kusina, mientras Minato la rodeaba con sus brazos. Tú eras el maestro de bromas, ¿de acuerdo? Oh, yo también lo recuerdo. Solía ayudar con un par. Mikoto dijo mientras los dos amigos se reían. Naruto aquí también era bastante bromista. Dijo Inata. Jaja. El niño era de hecho una leyenda de las bromas. Su broma fue mucho mejor que la tuya, Kusina. Dijo Kuruma. Ustedes están haciendo que parezca que a todos los Uzumakis les gusta hacer bromas. Arashi suspiró y luego sonrió, bueno, lo hacemos. Y todos se rieron de nuevo. Sí, chicos, creo que estamos arrastrando al resto de los konohitas aquí. Dijo Milei. Todos la miraron como si se hubiera vuelto loca. ¿Qué? ¿Por qué los llamas konohitas? ¿No se supone que debes llamar a las rocas así, conoces meteoritos? Dijo Shisui. Bueno, todos sabemos que las rocas son tercas, ¿verdad? El asentimiento, ¿y eres estúpido? Ni siquiera tienen cerebro, Milei. Itachi exclamó, preguntándose en qué locura pensaría su esposa ahora, aunque le gustaba su lado loco. Parezco un idiota. Ella gritó. Bueno, hubo una vez, comenzó Shisui, pero se cayó cuando vio la mirada, no, no eres tonto, eres realmente inteligente, realmente genio. Dijo rápidamente y ella sonrió y le dio unas palmaditas en la espalda mientras los demás suraban. De todos modos, son como rocas. Son tercos, porque en realidad pensaron que tenían una oportunidad de ganar y siguen alardeando de ello, y en realidad también son bastante estúpidos. Hubo un murmullo colectivo de asentimiento y asentimiento. La gente de Konoha solo miró al grupo de Uzushio y no tenía absolutamente nada que decir. Hablaban como si no pasara nada. Supongo que deberíamos irnos. Estoy preocupado por Aku. Dijo Inata. Está bien, chicos, se estaban yendo. Todos prepárense. Todos se tomaron de las manos y desaparecieron en un instante. Silencio. Bueno, eso fue simplemente horrible. Hiraiya habló. Hablar con los supuestos muertos no siempre es algo cotidiano. Ser insultado por personas poderosas y verlos actuar como niños pequeños tampoco es algo cotidiano. Esta reunión se aplaza. Llamaré a los que vendrán conmigo más tarde. Se puso de pie y se dirigió a su oficina. Cuando lo abrió, vio un pergamino que decía, por favor, ábralo, lo que hizo de inmediato. Al abrirlo, vio un montón de dinero en efectivo, suficiente para al menos reconstruir casi todo Konoha. Ella se sorprendió, pero luego vio una nota adjunta. Cuando lo leyó, se puso a llorar. Si alguien pregunta, ¿no sabes nada bien Baachan? Mocoso. Gracias. Muchas gracias así que decidió dejar de ser una figura decorativa y convertir el pueblo podrido en algo de lo que su abuelo estaría orgulloso. Fin de la película. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!